Bienvenidos a La Voz Rojiblanca, un podcast de aficionado a aficionado, pero en especial de Chivarmano a Chivarmano. A la verga, ya se lo sabe. Ya, pues ya lo veo. ¿Cómo están, Chivarmanos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Crudos días para muchos, porque este lo vamos a estar subiendo el día domingo. Sí, el día domingo. Sábado o domingo, depende, pero también para darle jugada a la premia. También el sábado hay cruda. Sí, o sea, eso no es... Pega igual, pega igual, pega igual. Pega igual, pega igual. Pero bueno, como pueden ver nuevamente, por cuarta ocasión está Rocco aquí con nosotros. Ya la cuarta. Ya la cuarta, ya la cuarta del padrino, del padrino, del padrino. Creo que ya he venido más veces que tú este año ya, eh. ¿A huevo? Nomás a huevo, ¿verdad? Este año sí, güey. Pero fíjate que te lo había platicado, Chivas pasa por buen momento, desde hace mucho no pasaba. Las tres veces que tú habías estado aquí, pues Chivas no andaba bien, era mucha crítica. Y yo sí dije, creo que los que han estado aquí cuando Chivas estuvo en las malas, merecen ahora así como que decir, puta, qué bueno. No, no lo había pensado, eh. Sí, güey, porque dije, güey, ahorita está el pinche podcast y dices de que, güey, qué gusto es hablar de las Chivas, de los jugadores. Cuando antes era que, güey, pues el siguiente partido no vale más verga. Sí, pues el último día que vine a América nos metió cuatro. Que digo, ayer andábamos bien, o sea, estuvo, estuvo, el equipo estaba bien, estuvo a gusto el cotorrero. Sí. Pero pues pasó lo que pasó, ¿no? Digo, al final de cuentas, aún así, pero ahorita, ahorita que no puede pasar algo así como una tragedia, pues. Sí, no lo había pensado, eh. Sí, cierto. Y qué bueno porque ahora sí que es lo que uno quiere, ¿no? Porque ya estaba, la verdad, yo me siento ya a veces cansado, y creo que todos estamos en esa, de estar siempre hablando lo mismo por el lado malo, ¿no? Sí. Siempre estar de, ah, es que el equipo es, y que tal pinche jugador no le echa huevos, y que esto, y que a Mauri. Y ahora es un tema distinto, y eso es cierto, no lo había pensado, eh. Y qué bueno que ahora venir en otro contexto, porque la verdad es que ya hace falta. Ojo, todavía pudo haber sido un mucho mejor contexto si aquella fecha hubiera pasado algo diferente. Pero de todas maneras creo que sigue siendo un buen contexto, entonces qué bueno, qué bueno esa diferencia de venir. Yo creo que es un día triste, o sea, al final no deja de ser un día triste, un día que le partió la madre a todos, pero futbolísticamente hablando no podemos dejar de pensar que qué gran proyecto trae hierro. Sí. Qué gran estructura, o sea, a mí me da risa porque es cierto, se está volviendo realidad el 70-30 de Marcelo Michel Leaño. Claro. O sea, es una gran realidad. A ver, como director deportivo de fuerzas básicas, fue grandísimo. Sí, lo hizo. No me acuerdo si tú o tú, alguien dijo en el, pues, hace como dos programas que varios de esos jugadores los trajo, o sea, venían, por así decirlo, desde Marcelo Michel Leaño. Es que. Y sí, cierto. Hay un gran trabajo. Llegó alguien, llegó alguien que sabe manejar, poner las piezas y puso un entrenador. Yo creo que es lo que siempre he dicho. Chivas no necesita un entrenador mexicano ni estratega. Necesita un cabrón que les haga creer que pueden hacerlo. Sí. Como Spoknovich. Que les hable bonito. Que les hable bonito. Que les digan, ponte los huevos, cabrón, y sale a jugar. ¿Qué es lo mismo en la selección? Necesitan un cabrón que les hable bonito. Y yo lo sigo diciendo, está mal. O sea, tú como profesional. Hablarle bonito. No, no. Está muy bien, hablarle bonito. Pero tú como profesional, como jugador, aunque un entrenador te esté puteando, aunque un entrenador te esté exigiendo, aunque te hable bonito, tienes que jugar de la misma manera. O sea, no, no, es que este me habló bonito y me sentí. Pues no, güey. O sea, pero más que hablarte bonito, es como que te te hace creértela. Te hace creértela cuando un entrenador mexicano solo es vamos a jugar de esta manera y si no juegas, eres un pendejo. Y acá no, güey. Fuera de la estrategia, fuera de lo que sabes hacer, porque eres futbolista. Este cabrón te dice tú puedes diez veces más de lo que eres. A mí una parte que se me hace muy importante de eso es que, por ejemplo, el otro día yo hablaba con un amigo. Sacaron apoyo el otro partido. Sí. Lo sacaron, ¿no? Porque a lo mejor el error que tuvo contra San Luis, todo eso. Pero al momento de que lo sacas, por así decirlo, incluso hasta nosotros como afición no pareciera que lo sacaron como de regaño. Como si llegó a pasar con algunos otros entrenadores. Te sacan porque al final de cuentas sabes que a lo mejor la estrategia es diferente o que el entrenador está buscando algunas otras cosas con el otro jugador que va a entrar. Y eso me gusta porque sí se siente como la unión que hay entre todos y que saben perfectamente que sabes que a lo mejor no entro yo, pero si entra tal, lo va a hacer bien igual que yo y vamos a avanzar. Y eso me gusta porque había otras ocasiones que, por ejemplo, con los porteros pasaba mucho. La cagaba a Gudiño y sabías que es un pendejo y ahora sigue Toño. La cagaba a Toño y sabías que es un pendejo y regresaba a Gudiño. Y aquí no. Aquí sabes que tiene mucho que ver la estrategia, lo que está buscando. Un pequeño regañito, pero pequeño regañito no es lo mismo que a que te maten por malo, ¿no? Claro. Eso sí se me hace muy distinto y creo que les mantienes la mentalidad estable y para que no se pierdan, creo. No, sí. Totalmente. Totalmente. Yo les tengo una pregunta que me viene cagoteando todo el mundo porque yo lo digo. Regresando a la Leeds Cup, poniéndola aparte. Jornada 4. Dejas allá. ¿No se sabe el horario? No, no, no. Todavía no se sabe. O sea, independientemente es contra Juárez. Yo creo que... No, pero eso ya van a estar hasta septiembre. Sí, eso ya. Ese regresando. Regresando a la Leeds Cup. Regresamos con Santos. Nuestro jugador. ¿Contra Santos? Santos en jornada 6. O sea, sería jornada 6. Sí. Jornada 6. Pero esos ya se pospusieron porque fue común. Si Chivas llegara a la semi o final, pues esos juegos no se jugarían. Ah, ok. Por si llegas. Para que tengas descanso. Aunque no llegues, pues muchos equipos mexicanos van a estar allá todavía. Entonces la liga no se puede... No puede llegar. Entonces va a ser doble jornada. O sea, vamos a tener mucha chamba Mario en estas semanas. Sí, en septiembre. Ok. Bueno, cuando regrese a la liga MX y juega Chivas, ¿juega Yael o metes a Alexis Vega? A Yael y a Vega. Pues hay que ver, ¿no? Cómo se comportan. Yo creo que en la Leeds Cup, ¿no? Hay que tener que juegan en distintas bandas. Yael es derecha. Alexis es izquierda. Pero ha estado jugando... A Yael lo pusieron de izquierda, pero porque también cuando entró en León, Yael entró de derecha. Sí. Y esa es su posición natural. Ese está jugando en básicas. Ok. Eso no sabía. Eso sí no sabía. Ese yo tampoco. Yo pensé que jugaba por la izquierda. Sí, yo también. Yo como lo vi en izquierda, también pensé que era por izquierda. O sea, pues... Tal vez también puede ser que por lo... Digo, tal vez me estoy confundiendo en una de esas. No sé. No sé. Pero en una de esas cambian a Yael por izquierda porque es la típica que cuando eres morro, vete a la banda, a tu banda normal. Ya cuando eres un poquito morro ni profesional, vete a tu banda contraria para que recortes y tires. Pero según lo que dice Chala, entonces se podrían estar los dos. O sea, uno en la derecha. Bueno, según lo que dices tú y combinándolo... Sí. Es que según yo, cuando lo fui a ver a básicas, jugaba por la banda izquierda. Y te voy a decir una cosa, eh. No es ni cerca el mejor jugador de la Sub-17. Yo no sé por qué lo subieron. Mi respeto. ¿De veras? Sorprendió. Era... Si lo ponías en un tire list, era el 6. O sea, pero ¿como en esa posición o en general del equipo dices? En general del equipo. En general del equipo, no en su posición. Porque de hecho hubo una entrevista... Bueno, no entrevista. Sale este Pau, ¿no? Que él estaba diciendo que él era como que el más adelantado, ¿no? Ah, lo trae de consentido, te voy a decir también. Ahí, como siempre, hay trucos y mañas. Su representante es el de Alexis Vega. Lo agarraron en chinga. Cuando subió a la 17, el de Vega lo jaló y se lo trajo para acá. Entonces, desde aquí me estás diciendo que los van a poner uno y uno. O sea, no va a haber... Sale uno porque entra el otro y van a estar peleando. Yo creo que los van a juntar. Ahí como dice Juanca. No por una banda y por el otro. Te voy a decir una cosa. La pregunta no es... Oye, ¿metes a Yael o a Alexis? Es que juegan los dos. No, si no metes a Yael o a Alexis, ¿a quién vas a meter? ¿Al Cone? No, no, pues a Piojo. Ajá, al Piojo. Es que falta el Piojo Alvarado. Abajo, güey. De medio. No, porque está Erick Gutiérrez. O vas a poner a Alexis de 9. A ver. Pero no, no, no. Erick Gutiérrez 6. Pero son dos. Igual, pero dos pivotes. A mí me gusta, me da confianza que juegue. Porque Erick Gutiérrez puede estar más cómodo. Y que el oso se quede fijo. El nene Beltrán adelantado, Piojo, Vega y Martín. Pues si es así, sí te la vas a tener que jugar en sacar a uno, güey. Pero yo lo que decía es que el transmitir un mensaje... A mí me encantaría que Yael continuara. No por subirle los huevos o porque alguien lo está. Elevando. Digo, como nos reíamos en el partido. Porque entra el cone y aplajo de Nijuanca. Qué mamá. Le digo, cabrón, ahorita pueden decir tu nombre. Todo el estadio. O sea, ahorita por la emoción que traemos. Pero yo creo que a Alexis Vega le das también un... Cabrón, este morro también te puede competir. Sí. Y lo metes. Si lo metes al 65 de cambio. Y yo creo que le vas a meter presión a Vega para que juegue mejor. A que si regreso y voy a sentar al morrito de ahorita. ¿Por qué? Porque soy el 10 de la selección. ¿Por qué? Porque soy Alexis Vega. Y a mí me gustaría ver si... El 10 es el piojo. Pauno tiene los huevos de decirle, este cabrón te puede competir. A mí lo que sí me gustaría sería así como... O sea, ya jornada 6, se acabó la League Cup. Suponiendo que lo hicieron medianamente, ¿no? Que ni uno ni otro destacó. Igual iniciar con este Yael de titular. Pero desde un principio decirle, a ver, Yael, por decirte. Tienes atrás a Vega. Te voy a poner 60 minutos. Y a ver qué hace. Rómpete porque lo voy a meter. O sea, juegue. Aunque hayas metido dos goles, yo lo voy a meter. Tú sabrás. Eso es lo que quiero ver. La presión que manejaría. Imagínate, te mete un gol Yael, lo sacan, te mete un gol Vega. No mames. Qué lindo tener ese pedo. Y ahí es cuando dices... Pobre Pauno, bicho. Puta madre. Ya cague la uno, güey. Ya mejor hacemos dos ligas, ¿no? Diferentes. Para ponerle nunca... En una vez se pone, bicho. Chiquete y mozo atrás, todos arriba. Sí. Vámonos a la... A ver, chica. Y ya, güey. Es más... Qué chingón poder tener eso. Este... Sin portero. Chiquen su madre. Sin portero. Vámonos. No, no mames, güey. Ya vi que sí cambia el tema del podcast, ¿eh? El otro día. Ay, hijo, no, pinches, no vale madre. Sí, 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 cambia, güey. Sí, cambia. ¿Te gustó este, Wally? Mira, o sea, siento también que no le llegaron tantos a que no tuvo ninguna de la típica jugada. Pero que le hicieron mucho show. Sí, sí. O sea, yo siento que no tuvo ninguna jugada en la que tuviera que volar y decir, guau, qué bien voló. ¿Viste? Sí recorrió un pie para adelantarse y luego brincó. Creo que no tuvo nada de eso. Si le soy bien cero, no lo como analicé tanto. O sea, y no me considero tan buena a veces para analizar así específicamente. Pero toda la gente que conozco, todos me dijeron que muy bien, que los pies y que sale bien y que controla. Yo dije, bueno, pues no sentí que... ¿No es más por el mame del odio al guacho? Yo creo que sí, ¿eh? Sí. La neta. Yo creo que si no te dices, este güey sí sabe hablar. Sí sabe mentar la madre y acomodar tu defensa y dar gritos. Que eso es muy... O sea, tiene seguridad. Ojo, hubo una jugada... A guacho le falla mucho eso. Hubo una jugada donde mandaron un centro y él salió y había... No recuerdo si eran dos de Bilbao o dos de Chivas, no recuerdo. Pero hizo una, la que tienen que hacer muchos porteros, que no la hace guacho. Que es, viene el balón y aquí están dos güeyes. Y tú como portero, ¿te vale pito si vas a... A romperlo. Si vas a volarle encima y llegó y pum, le pegó y salió el balón hacia allá lejos. Yo dije, eso nunca lo hace guacho. Guacho le da miedo arrollar a sus amiguitos, le da miedo. Y los porteros, tú sabes que, a ver, mi área es mi área y el portero puede arrollar a quien quiera, siempre y cuando agarre el balón o lo tenga o algo. Y eso no lo hace guacho. No, y eso es lo que pasó en la final. O sea, tanto mozo como guacho... En esa famosa jugada, él era su área. Te lo dicen desde la sub-13. Rompe al portero a ti, pero el balón sale. Así te estrees contra el puto poste. Sí. Sí, ese famoso balón que venía así era para que le hubiera salido con... Sí, sí, sí. O sea, le romperas la madre a mozo. Sí. Le hubieras roto la madre a mozo. Pasarle por encima, darle un rodillazo en la pura cara a tu jugador, pero es tu área, ni modo. Eso sí me gustó. Era el error de mozo. No, completamente, completamente. Pero es el área de guacho, ¿no? Pero es el área chica del portero. O sea, mozo no puede hacer esto. A ver, mozo es lateral, al fin de cuentas. O sea, se supondría que él, por el papel, lo que él tiene que cuidar es toda la banda, su parte lateral. El portero es el área. Sí, o sea, ahí entiendo perfectamente ese punto, pero no todo... O sea, por ejemplo, ese centro no es ese típico centro de que, ah, es para el portero. O sea, fue un centro... A eso nos ha acostumbrado guacho, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso es costumbre de lo que nos ha puesto él, que es que esas no son para él porque guacho está muy metidito. O sea, al final... Yo, por ejemplo, ahí sí. Las malditas comparaciones. Se pega mucho en la línea. Osvaldo lo veías ahora sí que casi, casi pegado a la media luna. O sea, casi, casi... O sea, creo que es lo que nos hemos acostumbrado con él. Un portero de catego y seguridad hubiera ido a romper. ¿Quién es el mejor portero que ustedes han visto en Chivas? Osvaldo. Sí, Osvaldo. Osvaldo Cota. No, no, Osvaldo. Yo también no sé. O sea, Osvaldo y Cota bajito. O sea, antes que Mitchell. Y eso que a Mitchell lo quiso mucho. Yo no bajito, güey. Yo a Osvaldo. ¿Al par? No, a tres escalones. Yo también. Yo también lo pongo así varios escalones. Ah, sí. O sea, Osvaldo y luego Cota. Cota tuvo varios cerrosillos ahí que sí. Yo podría todavía poner... ¿En la final? ¿Te acuerdas ese recortito que hace y se la quita y gina, güey? Sí. Sí, sí, sí. También eso es un colmillazo. Esa vez me quitó siete. No, eso es un colmillazo. No, güey. No, ahí es cuando Cota también se demostraba que tenía su colmillito. Quiero hablarles sobre ese día, muchachos. Ustedes, o sea, no lo hemos platicado. Aquí estuvimos Charlie, Kiki y yo hablando de ese 28 de mayo. Y desde el final, obviamente Rocco está tu video reacción ahí para que lo vayan a seguir. A todos los que nos siguen, que no lo sigan, que habrá un pendejo nada más, yo creo, más o menos. Pero para que vayan a seguir a Rocco en sus redes sociales. Y obviamente los que están aquí nuevos, suscríbanse, denle like y todo eso. Pero, ¿cómo viste la final, Rocco? O sea, el contexto antes, entre y el después. O sea, todo. Yo me acuerdo que, o sea, todo conmigo comienza. Desde que yo le dije, cuando inició el torneo, a un amigo que me decía. Tengo un amigo que hago unos en vivos con él el martes, que algunos ya lo conocerán. Este, y él siempre que inicia el nuevo torneo, es de que este torneo vamos a quedar campeón. A él le gusta andar así de hablador, por decir, ¿no? Yo. No, no, pero a veces está... A veces está bien, muchas veces está bien. No, hoy yo estoy más de ese lado, pero se lo contaré después, ¿no? Pero bueno, él me dijo, no, este torneo vamos a quedar campeones porque hierro y no sé qué. Ah, está muy bien. Yo le dije a él, yo me voy a ilusionar hasta que vayamos, estemos en la final. Le dije así, no es mamada, está ahí, por ahí está el video. Hasta que estemos en la final, ganando 2 a 0 y sea minuto 80. Yo así le dije a él, ahí voy a estar ilusionadísimo. No es mamada, o sea, ya hablándolo ahorita de la final. A huevo que cae el primer gol y como que sí te entra el... Ay, güey, estamos iniciando el camino para realmente poder ser campeones. O sea, como que... Ay, güey, o sea, ya empezó. O sea, ya empezó la final, ya. Ya se empezó a dividir el título, ahora sí. Y lo estamos ganando. Vamos adelantados en la carrera. Cae el segundo gol. No mames. No, o sea, en ese momento yo... Todos lo pensamos. No mames, le vamos a meter 5 a Tigres. O no, no sé si todos lo pensaron. Yo sí lo pensé. Así como estaban y como se sentía y la gente cantando. A ver, ustedes saben, la neta, por decirlo así, el recibimiento que hubo, el estadio estaba cantando bien cabrón. Todo el mundo estaba como loco. Estaba una cosa impresionante que neta dices, a huevo, lo vamos a ganar. Era el típico que decías, escenario perfecto. No hay nada, güey. Y luego, hijos, o sea, hay mucha gente que me dice que esto también fue el punto malo. Llegamos al medio tiempo. No mames, la primera vez que llegaron a la estrofa de si quieres, pasa. No mames, güey, fue un momento maravilloso. O sea, neta, yo en ese momento... Ahí sí, ahí sí les voy a decir la verdad. Ahí sí caí en lo malo. Ahí sí, la neta. Ahí sí, en ese momento yo dije, no mames, al rato a Minerva cuando la estemos cantando va a estar... Ahí sí, la neta. Ahí sí dije, ya. Te lo juro, yo ya me estaba imaginando a la Minerva cantándola al rato con cien mil personas. Y dije, y la foto de Drone desde arriba, con toda la Minerva llena, saber, perrísima. No mames, qué pendejo, ¿no? Porque pasó obviamente el tiempo y lo peor es que yo me la puedo creer quizá porque yo estoy en gradas, ¿no? O sea, mi trabajo es otro. El problema es que quizá todos se la creyeron hasta en la cancha y eso es el pedo. Es lo que te iba a decir. Esa sensación... Todos se la creyeron. Es como el típico mame, ¿no? De que dices las mufas o esto y todo. Nosotros desde el 2-0 no hay nadie. Digo, tú lo acabas de decir en qué minuto fue. Yo en el 2-0 me sentí campeón, ¿eh? Sí. Yo dije, se acabó. Se acabó, se acabó. Una cosa es que nosotros lo sintamos. El pedo es que esos 23 pendejos lo sintieron igual. Y no puedes sentirte campeón hasta que no pite el árbitro. No, para uno. Para uno ya cuando... Digo, ya se habló mucho que si los cambios, que si no, al final le cuentas, por más que hagas cambios, el jugador tiene que responderte. Eso es innegable. O sea, nadie mete un güey. Es que es malo. Déjenlo, meto por malo. Eso no pasa. Pero la realidad es de que si nos dimos cuenta, ahí fue donde el famoso, la famosa frase de no conoce el fútbol mexicano. Ahí fue donde más la vi. Porque él obviamente, claro, llegó a la final haciendo lo suyo. Que era al final, por decir así, guardar poquito, por decir. Pero es que es una final y contra Tigres. Y al parecer él no sabía lo que era una final y contra Tigres. Y valió madre. Y ya, o sea, y se perdió. También hasta la gente se empapó de eso. Porque ya como que se empezó a meter los goles Tigres y hasta el estadio se calmó, ¿no? O sea, el estadio del primer tiempo era una cosa y el segundo ya era otra. Pero es que creo que todos lo vimos en cuanto cayó el prima de Tigres. Sí. Porque fue el... Verga, sacó a Vega y a Ronaldo. Que yo en ese momento dije, no me importa que haya sacado a Vega. O sea, lo entiendo. Lo hemos estado haciendo así toda la liguilla. No hay problema. Pero Ronaldo, yo lo veía. Estaba jugando bien. Estaba recortando bien los espacios. Y dije, y subes al pocho otra vez. O sea, te lanzas a jugar sin nueve. Vuelves al mismo teléfono y dices, así lo estaba haciendo Pau. No hay nada nuevo. Creo que tú lo comentaste en alguna video reacción de que Pau no está haciendo lo mismo que ha hecho los demás partidos. O sea, lo que sabe hacer. Lo que sabe hacer lo está haciendo, ¿no? Entonces dices, pero luego yo en ese momento sí dije, Ronaldo está bien. Y creo que hoy en día, Ronaldo está muy bien. Se siente bien anímicamente. Él está metiendo goles, que es importante, güey. Y hasta entrando de cambio, que está incluso hasta mejor, güey. Pero cuando saca Ronaldo, yo dije, ay, güey. Dije, no me latió porque era minuto 64. Güey, cuando sacó al nueve y volvió a meter al nueve. Y yo dije, verga, este güey ya no trae ni idea de lo que está haciendo. Minuto 67. Y si este cae el penal y dices, yo voy a ser sincero. Cuando cae el penal le dije, si no lo para el guacho o lo falla, nos van a empatar. Porque dije, ya nos traen arriba. O sea, estamos abajo. Y fíjate que para mí ese fue el problema contrario a lo que ustedes opinan, güey. Los jugadores no se la creyeron. ¿Que no se la creyeron que iban a ser campeones? Cuando iban 2-0. Creo yo que le dieron ese respeto a Tigres que no debieron de haberse dárselo, güey. Es que creo que fue un, a ver, muchachos, tranquilos. Hay que estar bien parados. Y faltó alguien que estuviera de que, ¿cuál a la verga? Hay que seguir igual y vamos por el tercero, güey. ¿Por qué le dieron el balón a Tigres? Eso fue lo que yo no entendí. O sea, dije, estamos jugando bien. Y Quique lo dijo en el balco cuando fue el 2-0. Vámonos, todos atrás. Le dije, no, cabrón, vamos por el tercero, güey. O sea, cuando acabó el primer tiempo, dije, qué buen primer tiempo. Pero dije, tuvimos para el tercero, güey. O sea, como los traíamos, era un tercero este primer tiempo. Es que más que el estilo de juego, que era porque era tirarse atrás el estilo de juego de Pavlovich en el segundo tiempo. Más que el estilo de juego, ese pensamiento que, bueno, no sé si Rocco está de acuerdo, ese de nos sentimos campeones es te desconectas del partido. Porque te estás viendo levantar la copa. Porque te estás viendo hacer lo imposible. Porque estás pensando que ya no te van a meter ellos nada. Y que le cerraste el hocico a todo el mundo. Con nuevo entrenador, con equipo que criticaba más desconectado, güey. Pero esa es la diferencia. Creo, ahí es al revés. Yo no creo que estuvieran desconectados. Te demostraron que no estaban, güey. Y si estuvieran desconectados. Cuando Pocho meten el segundo, Tigre estaba desconectadísimo. O sea, era como, güeyes, estamos en una final, güey. Agarran el pedo. Y Chivas ahí está súper conectado. Entonces, ahí por eso digo, era buscar el tercero en el primer tiempo y decir, vámonos al vestuario. Y literalmente abrimos champaña, güey. O sea, porque ya era, ok, un puto 3-0. Pero en el 2-0 Chivas vino aún. Lo estamos haciendo bien, muchachos. Tranquilos. Ni con el 3-0 creo que hubiera pasado eso. Creo que se calmaron. Ni con el 3-0. 3-0 ya no nos remontaban. Es que esa es la diferencia. Y eso es lo que te iba a decir. Esa es la única triste diferencia que nunca vamos a tener. O sea, Tigres tiene un equipo que te intimidan sus jugadores. Sí. A nosotros no nos intimidan. ¿Tú vas contra Chivas? ¿Quién te intimida? No mames. ¿Quién te intimida? Pocho. Pero están empezando. Están empezando a intimidar. Bueno, no. Pocho era el único que intimidaba. El único que... Porque ya tiene una trayectoria, güey. Es este tono de la, güey. Pero a mí Pocho... Córdoba llegaba metiendo gol en todos los partidos. ¿Pero Córdoba te intimida? Claro. No mames. Güey, en la liguilla... En la liguilla me intimidó. En la liguilla jugó Dios. Sí, pero no intimida, güey. Guiñac con toda esa edad intimida. Gignac sí intimida. Y eso que no había hecho nada en la liguilla. Pero Gignac sí dice ese que... Córdoba es un güey que está apagado los últimos tres años. Claro, pero la liguilla... Hubo un buen mes de la liguilla. Lo que hizo creo que... Pero Gignac, ese sí decías, en cualquier momento... Creo que no hay jugador que había metido gol en todas las fases. En los últimos no sé cuántos años. Eso es real. Y este baboso lo hace cuando digo... ¿De dónde? ¿De dónde este Córdoba ha desaparecido? A mí me daba miedo. ¿Tú cómo lo viviste? ¿Quién? No, güey. Yo estaba... Rocco. ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. No te había conocido. No, es lo que le decía. Ayer, a mí me falta conocer al... Al diablo. Al diablo. Ahorita... A los psicólogos, güey. Los peluqueros, cabrón. No, no, no. ¿Fuiste al peluquero? Sí, fui al peluquero. Hoy. A la barba. Ah. Ah. Hay que parecer el pollo briseño, cabrón, güey. No, a ese hombre no te le puedes parecer. Digo, el único que le tiene un aire soy yo, pero no te le puedes parecer. Oye, el vato puede tener un pito colgando aquí y neta se sigue viendo guapo. Está muy cabrón, güey. Cinco segundos y ya salió un pito. Sí, no, no, mames. Rojo. Pues que si no nos programas. Rojo, de hecho, nos comentó en un programa que sí estaría muy verga que un producto de objetos sexuales los patrocinar. No, mames. Estaría muy cabrón. No, pues estaría, pero sí, condones M a sentir más. Serían las mejores menciones del puto mundo. Yo creo que la sensación que vivieron ustedes no se puede comparar. ¿Con condones M o de qué estábamos hablando? No, estábamos hablando del tema de la final. ¿Cómo lo habían vivido? Pues obviamente ustedes, desde que se levantaron, pues está el nerviosismo, está la emoción. Saben que van a ir al estadio. Acá, pues, estábamos del otro lado. Lo tenemos que poner en la pinche compu donde encontráramos. ¿Con quién lo viste? Mi roomie, uno de mis roomies es atlista y el otro era chivista. El atlista se fue a jetear y pues estábamos nosotros dos ahí en la compu viendo el partido y cayó el 2-0. Teníamos, este, habíamos ganado dinero y todo por pagos anticipados, pero... Suta, qué feo. Hubo pago anticipado, hubo... Claro, en el 2-0 había pagado, güey, festejo anticipado. Nos clavamos 35 mil bolas, güey, la sacamos porque, bueno, no la sacamos, nos la pagaron. Yo ya estaba excitado, 35, ya me iba a ir a la Barceloneta a meterle el pedo de mi vida. Le metimos un putero a que chivas que haga el puro partido. ¿Pero pesos o...? No, pesos. No, 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 no. Yo dije, no, no sé. No, estuve aquí, güey. 35, sí, seguiría por allá. 35 mil pesos y, güey, ya... Tú me lo salpes, ¿no? No, 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 no. Oye, pero... Pues ya cuando... Yo creo que lo sentí cuando cayó el 2-1, yo sí creí que nos iban a empatar, pero yo pensé que iba a llegar a penales. O sea, yo pensé que esta final se definía en penales. No, güey. Ya cuando llegó un poco menos. Cuando llegó... No. No, no, no. Es que está más dividido. O sea, no la sientes que... O sea, bueno, por lo menos yo siento que la hubieras visto más dividida, ¿no? Porque ya en los penales ya es más un volado. Y antes de eso no fue volado. Fue porque nos ensartaron. Pero en los penales es un... Verga, si ese güey lo hubiera metido. Verga, si el guacho lo hubiera parado. ¿Crees que hubiéramos ganado? Estamos igual. Si no hubieran sacado a tal güey. Si no hubieran... No, no ganábamos. ¿No ganábamos? Imposible. Güey, nah, güey. El güey contra guacho. Oye, pues ¿no viste cómo los tiraron contra el Dic de Bilbao? Puro zurdo. Y cruzadito. Me sorprendió. No estaba... El tío hace pulver. Güey, ya estaba expulsado, güey. No estaba chicote. ¿A quién sabe? Ahí se hubiera puesto chido el estadio. No. Ah, no. El estadio se hubiera puesto chido. Yo creo que te da un paro cardíaco. No sé cómo lo hubieran vivido ustedes. Unos penales se hubiera puesto chido. No, la final. ¿Contra quién fue? Una de Copa MX que fueron penales. Morelia. Morelia. El guacho fue... Fue el portero. Fue el portero. Y ahí paró dos. Los últimos penales. Yo siento que penales... Fue contra Vancouver. No nos hubiera... La conca. Nos hubiera dolido igual. Y fue cota. Con el Mundial de Clubes, ¿no? No, no. En el acro, en el último... Ah, bueno, en el acro, sí, sí. Que ganamos la conca Champions contra... No fue contra Vancouver. Fue contra... Toronto. Toronto, Toronto, Toronto. Güey, penales te duele. Ponlo al revés. Y mírate que va ganando Tigres 2 a 0. Le empatas el partido. Y en penales pierdes. Puta, te duele más. Es como, güey, estuvimos ahí. Pero... En el caso de Chivas, de que, güey, nos empatan. Y lo pierdes en penal. Y dices, güey, o sea, sí, sí, el... El factor penal... Es que, güey, a mí los penales me... Me hubieran mamado los penales. El orgasmo del fútbol. Güey, lo he dicho, siempre lo he dicho. Para mí los penales son el orgasmo del fútbol. También el pedo es que estamos hablando del lado malo ahora. O sea, estamos hablando de los hubieras, ¿no? De cómo pudimos haber perdido. Pero igual, si hubiéramos ganado... Ah, bueno. Yo me acuerdo... Yo me acuerdo cuando... No, Marco, ¿por qué te pregunté a ti? Creo que dónde iban a andar o cómo. Y me acuerdo que... Que me dijiste, no, nosotros... No vamos ni a manejar ni a nada. O sea, nosotros ya estamos dispuestos a... Sí, sí. Vamos a morir. Terminamos manejando, güey. Rocco me habló y me dijo... ¿Qué pedo? ¿Cómo está su plan? ¿Qué no sé qué? Y yo le dije que no, güey. Nosotros vamos a contratar chofer. Porque yo le dije... Vamos a contratar chofer porque aquí nos vamos a la Minerva. Y de la Minerva nos vamos al pedo. Y me dijo que... Ah, ustedes ya están puestos. Y le dije que... Güey, vamos a ser campeones, güey. Obviamente también tenías ya tus planes después, güey. Ahorita les estaba contando que sobre todo cuando fue el medio tiempo, o sea, los dos goles medio tiempo, que estaba... Si quieres, pasa... En ese momento les dije... Sí, pensé y me imaginé... No mames, si aquí está perro ahorita, ¿cómo se está escuchando el si quieres pásame su número? No mames. Dije, no mames. Al rato en la Minerva, cuando seamos cien mil y tantos cabrones allá... Porque a mí no se me olvida todavía en el 17 que al final cantaron la de Adiós Amor. Y se escuchó perrísimo en la Minerva. Pero al final, al final ya eran como las 3, 4 de la mañana. La cantaron. ¿No es mamada? ¡Pincherro que se vaya a colgar en la Minerva! No, no, no es mamada en el 2017. Yo me quedé en la Minerva como hasta las 6 de la mañana y éramos como 3 güeyes, ya nada más. Y me vine caminando de la Minerva. Bueno, me fui de la Minerva a mi casa haciendo un en vivo caminando así. No, que a huevo y ganamos. Y así me fui. No, yo sí le dije a mi esposo, yo le dije, hey, vamos a... Porque el plan era obviamente llevar al bebé, ¿no? Y dije, vamos a ir a la Minerva, el bebé, estamos, yo grabo, bla, bla. Cuando se empiece a acabar el rollo que tú te quieras ir, pues le digo, tú te vas. Yo me voy a quedar a ver ahí qué sale y qué hacen. Y yo le avisé a mi jefita. Y ese fue el pedo. Que sí me lo imaginé. Chivas, me ves en dos semanas. No, no, no. Sí, yo. Tres. No mames, seguirían crudos, güey. Claro. De la fiesta, güey. Monumental. No, yo lo que sí me estaba imaginando era... Yo sí a veces cuando Chivas va... Bueno, antes de que se dé un partido, a veces sí me medio pienso en mis discursos, por decirlo así. Y yo sí estaba de que si ganamos, otra vez vamos a estar entre los más ganadores como debe de ser. No, yo ya traía mi discurso de, hijo, ahí está, hijos de supuesto y hombre. Pero pues no, no fue. No fue. Hacia gente como yo que dice que Ramerick es el más grande, puta. Imagínate como... ¡Chinga tu madre, Quique! No, no, o sea, pues, pero... O sea, sí entiendo el lado del por qué lo dices. Y aparte que si no queremos ser mediocres, pues queremos ser el más ganador, ¿no? O sea, ya entiendo que la grandeza a veces abarca incluso más allá de los títulos. O sea, abarca desde las aficiones el estadio, abarca todo. Pero la parte que nos gusta es la de ser el más ganador. Sí, sí. Esa parte nos gusta. Y por eso mismo es que estamos todos ahí yendo, hasta comprando los boletos y yendo, y los jugadores, porque queremos estar en ese lado, ¿no? Ese lado que trasciende. Digo, aquí en México, yo si me di cuenta lo que fue la liguilla pasada, ahí es cuando yo digo que esto es por lo que Chivas es el más grande. Claro. Y es orgánico, que yo siempre lo digo, es orgánico. Nadie genera lo que genera Chivas. Chivas no necesita que una televisora ponga y haga hashtag. No, aquí solito, solito se hace el meme y que la canción ya se hace la más comprada. Yo mames, yo cuando me metí a Spotify y todo eso, pinche canción, ya estaba. Estaba en como el top 20 de México. Hasta el pendejo dice que no puede venir a cantar, güey. Es de la canción, por eso la cantó no sé quién. Porque dijo, ese día no puedo ir. Cabrón, si te volvieron a poner en la lista. Ah, no fue, no fue. No, el cantante. No, no fue él. Sí. No, él dijo que no podía ir. No fue este cabrón. Entonces, porque era sorpresa, pendejo. No, güey, te lo juro, no fue este cabrón. Por eso la voz era diferente, la canción. Ah, ni la escuché. O sea, sí, pero güey, no... No pensaste en el tono. No, no es una voz más grave, ese no es. No, sí, no me puse a analizarla. Las demás casi sí me valieron pito, güey. No me las sabía. Sí, claro, no, no, ya. Este güey sí es un one hit wonder muy cabrón. Sí, no, en la perra vida no había escuchado a las demás, pero esa, huevo que sí. No, le pegó a la perra lotería, güey. Le hizo un paro chivas. Oye, Rocco, ayer salió una pregunta en el live que no sé si ya se la preguntaron, pero me da curiosidad. ¿Qué prefieres? Hoy en día, imagínate que siguiéramos jugando en Libertadores y que ningún club mexicano la haya ganado. ¿Ganar una Libertadores o ganar un tricampeonato? No, sí, sí lo había hecho hace ratito antes de venir, estaba viendo el live. Me la estaba pensando, fíjate. Yo, así de rápido te voy a decir, yo pensé el tricampeonato de rápido. Porque a mí ahorita sí me importa mucho que regresemos a ser el más ganador. Porque histórico y eso lo somos, eso es a huevo. Pero sí me importa mucho que regresemos a ser el más ganador, o sea, la verdad. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo cuando fue en el 2017. Bueno, cuando yo inicié mi canal, que eso ya lo conté hace mucho, yo lo inicié en un momento, cuando fue en el 2015, que el pinche estadio estaba vacío y éramos tres mil güeyes. Y yo lo inicié porque... Entrevistaba a todos. Sí, ándale, ¿verdad? Yo lo inicié porque según mis nervios, al yo grabar, la gente iba a decir, no mames, se pone bien perro ir al estadio. Quiero ir, por eso lo inicié. No es mamada, conocías, quedó campeón en el 2017. Yo te lo juro que yo andaba en la Minerva y no sé, a lo mejor de manera tonta, pero me sentía como que yo había hecho mi parte como aficionado. Yo sentía como que yo puse mi granito para que eso se diera. Entonces, la verdad, yo me sentía a gusto, yo me sentía muy a gusto. Y hoy en día me siento con la misma responsabilidad de, es que no me puedo yo meter a la pinche cancha. O sea, yo no puedo. Entonces, desde mi parte como aficionado, yo digo, puta, pues yo hago mi parte. O tal vez no el motivarlos ir al estadio, pero el que vivan lo que vivió. Ajá, algo, ajá. Sí, sí, sí. Entonces, por ese lado, ahorita mi misión es muy importante para mí. Sí, es como que puta, otra vez regresen, cabrón. O sea, quiero otra vez que estén ustedes siendo los más. Si ahorita, pues con tres títulos más nos iríamos a 15 y cabrón. O sea, ahorita de bote pronto preferiría yo eso. Porque me importa ahorita mucho no estar mamando. O sea, no hay nada que me cague más en esta puta vida que escuchar un güey de la América diciendo. Aparte de lo de que somos el más grande, cuando dicen somos el único y ya y no hay más. Y así me casi como de güey. O sea, entiendo que es que sí están en una posición que queremos estar. Pero ya así como, ya me quedé gordo cuando empiezas a ningunear donde no hay más, no hay nadie, no nos llegan. Es como de güey, no mames. No mames, estuvimos a 30 minutos de que otra vez no la pelaran. O sea, teniendo 13 y 13, con toda la historia que tiene Chivas atrás, ahí no nos ganan. Ahí no hay manera. Ya por argumento de Conca Champions. Que güey, a la gente le vale pito la Conca Champions y las Copas MX. Últimamente se ha tomado relevancia. Claro, claro. Porque se empezaron a volver a jugar. No, es más, sí. Pero güey, del 2006 al 2012, que no se jugaba a Copa MX, no se jugaba a Conca Champions, era ¿cuántas ligas tienes? Sí, 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 siempre. Las Copas y la otra, güey. No, lo hemos hablado varias veces aquí. En México, o sea, si no está o un Regio o Chivas o América en la final de Conca Champions, a todo el mundo le vale pito. Lo vimos contra León, güey. Ni el pinche mismo estadio de León se llenó, le valió verga a todo mundo. Y en México, lo hemos dicho, güey, en México mandan las ligas. La misma Libertadores, o sea, por lo complicado que eran los calendarios, la fase de grupos era como que a veces no siempre mandaban a los interesantes. O si se te empalmaba alguno de Libertadores con alguna jornada el fin de semana, también se complicaba. Ya cuando estaban en las finales, ahí sí ya, que préstame a Cardoso y que préstame no sé quién y que vente para acá, Corona. Ahí ya empezaban. Por ejemplo, hoy en día, si hoy, ahora sí jugáramos a Libertadores, creo que hoy sí nos podría ir diferente, porque estoy seguro que la tomarían con una seriedad diferente. Hoy sí lo creo. Sí. Con una seriedad. No sé si la cohesión económica les permita, que ya ves que lloran mucho, que es que los vuelos están muy lejos, eso lo sé. Pero sí creo que en seriedad, hoy sí nos importaría más. Sí, es una vergüiza, güey. Estás tomando y me da, te juegas el fin de semana, la liga te hace el paro, juegas el viernes, güey. Si muchos clubes no viajan al siguiente día por temas de que, güey, es un viaje de 16 horas después de jugar un partido ayer, pues te den la madre. No, y si no vas a una ciudad capital que la escala con no sé quién y que no, no, no. Son vuelos mínimo de cuánto quieres? Ocho horas, güey. Más. Mínimo, mínimo, mínimo. 12 si vas a Brasil, ¿no? Pero, pues, digo, Argentina. No, creo que Ciudad de México, Buenos Aires directo. Ciudad de México, Buenos Aires directo, esos son como nueve y media. Ah, porque tenían, porque tenían que ir de Agüevo a Ciudad de México, porque no salen buenos directos de Guadalajara. Sí, o sea, Agüevo te tienes que ir a la Ciudad de México, vas a visitar el de una, por ejemplo, con los tres y nueve y media. Y aparte, imagínate que esa jornada jugaste visitante, entonces saliste desde el jueves de Guadalajara. Vete a jugar a pinche Pachuca, cabrón. De Pachuca vete al DF, del DF vete a Argentina y de Argentina vete a Rosario. Si es una vergüiza. Si es una vergüiza para ir a jugar 90 minutos. Para que el árbitro esté de la chingada y que no te pito esto y que no, eso sí está cabrón. No me acuerdo, yo la verdad no te mentiría, pero yo no me acuerdo mucho de la época de Chivas en Libertadores, güey. No sé si eso, o sea, ¿cómo la veías tú? O sea, que en ese momento no tenías tu canal, güey. Eras aficionado, aficionado, aficionado. En ese momento tenía como 10 años, yo creo, ¿no? ¿Cuántos años tienes, cabrón? 28. Ah, te habían acabado, mi rojo. Sí. ¿De cuántos, de cuántos me ves? Sí, tiraba un treintón para arriba, güey. Treintón para arriba, sí. Bueno, güey, Mario, está chingando, güey. No, no, Mario se ve de 15, güey. No, no, sí, sí tengo... No, yo me veo acabado también, güey. No, 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 sí sé que es que el sol y tú, el sol chinga. Sí. Y andaba ahí todo bichilla, soledad. El otro día me dijeron de que el que más jodido se ve, la neta, es el Charlie. Sí. Ay, güey. El Charlie se ve que ya vivió siete vidas, güey. Y es el más morro, güey. No mames. Y es el más morro, güey. Es el más morrito, güey. Es un cabrón. Ah, eso sí, o sea, yo a él sí lo vería que son... Charlie dijo... Ya ven lo que hacen las drogas, muchachos. Cuando Charlie dijo 21 años, güey, dice... Ah, no, Maco, tú lo conociste de 20, güey. Tú lo conociste de 20. No mames, cabrón. Estado de alto en el SAT, cabrón. Este güey lo conoce de 20, le dice 20, lo voltea y venía con barba y no sé. No mames, güey. De mis huevos, güey. Oye, por ejemplo, cuando fue lo de la famosa que le ganamos a Boca. Sí. Fue en los 2005, o sea, yo tenía 10. Ajá. Y yo en ese momento me acuerdo que a mí, a mí, personalmente, no me... Como la Libertadores no me llamaba tanto. O sea, a veces, la verdad, ni sabía cuándo jugaban. O sea, sí, sí era como que... Pues no sé cuándo jugaban. Me enteraba porque a lo mejor me decía un tío o algo de... Ey, toca Libertadores tal. Y yo, ah, pues vamos o algo, ¿no? O sea, pero no la viví yo tan... No la vivías tan apasionada. No, es más, en esas épocas... Ándale, no la vivía tan apasionada. En esas épocas, yo me acuerdo que yo sí era de los que se enojaba con cualquier otra cosa que no fuera la liga. Les voy a poner un ejemplo. Cuando fue en el 2006 que perdimos las semis con Pachuca, me acuerdo que en esas épocas era cuando Chivas tenía un chingo de seleccionados. Y yo me acuerdo que yo era de los que me emperraba cuando, por ejemplo, iba a la selección y pinche equipo sin seis titulares. O que Libertadores y... Ay, es que por Libertadores van a guardar a no sé quién y sacar a este y allá van a sacar a no sé quién y van a guardar. Y a mí todo eso me molestaba. ¿Te importaba más la liga? Sí, sí, ajá, porque era la liga, la liga. Sí, sí, sí. Ahorita... Contra Pachuca. Ahorita me enojaría más. Más todavía. O sea, si ahorita esta selección nos sacaran a... Es que ahorita, por ejemplo, hablamos mucho de que debería estar Mosso, que debería estar Pocho, que debería estar... A mí me encabronaría que se hubieran ido ahorita todos seis güeyes a la Copa Oro y nosotros las primeras tres jornadas sin seis. A mí eso me molestaría ahorita el triple. Creo que... No sé si es en Alemania, pero sí hay una liga que sí tiene... Si es una fecha FIFA o hay algo ahí de por medio, creo que solamente se pueden llevar tres jugadores por equipo máximo. Para que sea como parejo y no darle en la madre que se llevan a seis titulares de este tipo. El Bayern juega con el la Sub-17, güey. Pero pues sí. Igual el Bayern... ¿Viste el 28-0? 27. 27-0. ¿De quién? Del Bayern. Siempre hacen un partido contra un equipo de cuarta división de Alemania. ¡Palo! El récord había sido... El partido antepasado quedaba 22-2, 23-0 y este 27-0. Lo van subiendo, lo van subiendo. Estuvo bueno. El próximo a tu que es contra el Barça, entonces es como un 30-0. Sí, sí, sí. Tejo también. Estás hablando del campeón de liga. De más respeto. Pero lo que sí era de la pregunta es que yo creo que yo me iría ahorita en este momento con los tres. Con los tres. Con los tres. Oye, no hay... Buena, buena... O sea... Bien argumentado. Bien argumentado. Bien argumentado. Digo... Oye, ya tenemos... Es que, por ejemplo, en ese 2006 que tú platicas, que se llevaron a la selección. Me acuerdo que fuimos a jugar a Chiapas. Es repechaje, güey. Y que fue la remontada histórica que íbamos perdiendo 2-0 y remontamos cabrón. Y que tú decías, pinches chivas, traen dos equipos, cabrón. Ni pueden los cabrones, ¿no? Porque se te fue el Bofo, se te fue Omar Brown, se te fue el Venado, Ramón Morales, Osvaldo. Y creo que fue el Pato Araujo, si no me equivoco, de los que se llevaron en ese momento. ¿O era Magallón? O Magallón, un pedacito. Sí, uno de esos. Era porque así eran seis, me acuerdo. Casi, casi. Y ya, pues, le ganas a Juárez y dices, no mames. Pero hoy en día, este equipo de chivas, cagado de risa, te puede jugar un turno internacional. Porque sí hay dos equipos para armar. Sí hay dos, güey. No sé, a lo mejor lo hay. A ver, tienes que tener una base de cinco jugadores que a huevo. Pero puedes dejar a seis aquí en México, güey, y decir, orle, pues. ¿Y quiénes serían esos? El, güey, güey, quien quieras, güey. Ríos, nos toca contra... No sé, güey. Sí, o sea, podría llevar equipo, pero no sé si podría competir. Y, por cierto, me desbloqueaste un recuerdo diciendo Chiapas, güey. No me acordaba del equipo de Juárez, güey. Verga, ver. Qué puto espantoso uniforme, güey. Ver la transmisión en TV Azteca y ver el calor que se veía así, güey. No, no. Que se movió a decir, güey, no mames, güey. Qué asco, güey, los uniformes del Jaguares, güey. Pero de ahí salió Jackson Martínez, güey. De ahí salió el Jackson Martínez. No, Jaguares está todo horrible. ¿Quién fue el portero que arrestaron, güey? El que estaba todo tatuado. El Gato Ortiz. El Gato Ortiz, güey. Sí, o sea, ese es el iceberg de la Liga MX. De Jaguares de Chiapas, güey. Te lo juro, güey. No, pero estaban rayados en ese momento, ¿no? ¿O no? Que también se fue a rayados, pero creo que ya lo arrestaron una vez que ya se fue y se había retirado. Se había arrestado de fútbol. Pero, güey, está muy cabrón. Yo creo que no se va a volver porque también ese es el tema de que les cuesta mucho a los equipos, tanto físicamente como económicamente. Les cuesta bastante a los equipos volver a una Libertadores. Pero ahí tiene que echar paro la Liga y la Federación, güey. No, es que es como en los torneos, o sea, es así estúpido, pero es como jugar en la Premier nosotros, güey. Tú pagas tu inscripción por jugar y dentro de eso van todos los... Tienes que sacar tu presupuesto para vuelos, para todo. A lo mejor me estoy alocando con lo que les voy a decir, pero, por ejemplo, digo, ahora que tuve la fortuna de poder ir a Argentina, vi, por ejemplo, vi el Racing contra el Nublense o Nublense, no sé bien cómo se diga, ¿no? Y es de fase de grupos. Y la verdad es que yo estaba viendo los partidos también, la verdad, o sea, y los veía y decía, mames, qué puta basura de partido. O sea, sí juegan como perros y como locos queriendo ir por el balón. Sí, se avientan de cabeza. Pero entiendo cuando Vergara criticaba que, no manches, o sea, todo lo que, todo el movimiento de jugadores y todo lo que tienes que moverte para ir a jugar esa mamada, sí entiendo. O sea, creo que al fútbol mexicano le servirá a Libertadores, pero ya cuando es ya la liguilla, porque lo demás sí creo que es más lo que les complica. O sea, por la menta de madre de ir a jugar allá a los pinches potreros y todo. Sí, sí, sí. Digo, porque, o sea, si vas a ir a jugar contra River en el Monumental, pues tú sabes que la vas a ir a pelear y que te vas a, vas a tener que ir con nivel. Pero cuando te tocaba un partido más, más así con un equipo River y chafón, sí siento como que. Digo, pero pues también ahorita. A Boca ahorita le metemos cuatro. Sí, sí, al Boca de ahorita, al Boca de ahorita, por supuesto. No, pero la conca, por supuesto, lo que dice Rocco, güey, ir ahorita a Honduras, cabrón, no mames, pinches canchos, o sea, son escuelitas donde juegan literalmente. Sí, eso está. Y las canchas están asquerosas. Por eso mismo ahora yo creo que mejor aplica la disco. Sencillo. No, sí, sí puedes. Qué, güey, no has visto la cancha de Chivas. Imagínate, güey, ya está, ya está verificada para, va a ser sede del Mundial. No, no, no. No, no, pero ahorita la cancha está ahorita. Ah, sí, está fea, pero ve las de Honduras, güey. No me jodas, Kiki, el pedo. Pero son humildes. Ni se ven los tacos, güey. Son humildes. No mames. O sea, ahí están con lo que sus posibilidades les permiten. Sí, sí, sí. Sí, claro. Teniendo las cosas vinculadas. Son humildes. Estadio mundialista y con esa puta cancha te ves mal, carnal. Sí, güey. Sí, pinche casa verguísima, pero con mesas desechables. Cuando eres, hermano. Cuando eres de Honduras no puedes esperar una cancha así, pasa de verga. Cuando eres un país que en Europa solo conoce, güey, no hay ningún pedo. Casa verguísima con mesas desechables. Oye, pero tú te fuiste a Argentina, güey. ¿Qué partido te tocó además de ese? Todos a la verga. Vi, bueno, de River vi el River contra el Strongest o algo así creo que se pronuncia. Sí, Strongest y River contra Defensa y Justicia, que fue el que repusieron del güey que se mató. Boca contra Procuraduría General. Güey, los argentinos nos tiran de que en México, qué peor que todos sus nombres son de animales, güey. Porque técnicamente sí, güey. Qué tigre. Eso está siendo que está muy influido por el gringo. Puede ser. Sí, sí, así es. Y casi todos los equipos tienen un animal, güey. Entonces, pues ya es. No, la botarga, ¿no? Ajá, la botarga. Digo, porque la mayoría de los equipos de aquí son obviamente mucho más viejos que los de allá. Sí. De cualquier deporte. Yo no había pensado que en México todos son de... Casi todos se rigen por un animal. Sí, que la tigre, que el chiva, el tolo. Como por ejemplo, rayados que no tienen nada que ver y ya es como un perrito. Según yo pusieron, es un pingüino. No, ese es el de mame. Ese es el de carrilla. Sí. Por fríos. Pero... Sí, ese es el de mame. Sí, es un perrito. Es como un cachorrito, como si fuera como un bulldog. Algo así. Sí. Creo. ¿Quién más? Pachuca, güey. Qué verga es. Pues el Tuzo. Pues el Tuzo. Qué verga es un Tuzo. Es como un roedorcito, como si fuera una... Un acuacho, güey. No, no, no. ¿Cómo se llama? Un castor, como si fuera un tipo castor. El roedor se supone que también tiene que ver con los mineros. Igual hace de túnelcitos y todo eso. No mames. Zorros. Zorros de lata. Zorros de la chiva. El águila. El águila. Bueno, el Toluca, un diablo ese, ¿no? Ajá. Si ahorita tú fundaras un equipo de fútbol, ¿qué animal lejías, güey? Los lobos, güey. ¿Lobos? Es un animal chido. Los lobos guapos. Los lobos guapos. Es uno así que tenga mame, pues. Los elefantes. Los perritos. Mames, rinocerontes. Los perritos rayados de Guadalajana. Rinocerontes. Rinocerontes. Eso está muy cargón, güey. Hay mucha gente que tal vez no lo sabe, pero Chivas fue... O sea, el apodo de Chivas era carrilla para nosotros. Era carrilla, sí. Güey, es un movimiento de marketing muy verga. Que en parte, ahorita en la época moderna del fútbol mexicano lo hizo la América. De que el odiame más es un güey. Pues si ya nos odian, pues a la verga. Vamos a apropiarnos de eso, que está chingón. Y Chivas, en cierto punto, creo que un partido contra el Atlas, o no sé contra quién. Sí. Que el comentarista dijo que vean los... Como Chivas Brinconas. Ajá, como Chivas Brinconas. Y Chivas dijo, cari, pues vamos agarrando ese apodo. Que eso a mí se me hace verjísimo. Es la mejor manera. Es como cuando te están tirando carrilla, la mejor manera es, güey, apropiarte de la carrilla. Y tú lo dijiste, lo de la América es como algo de marketing, que ellos lo planearon. Esos eran los años 40, donde... Digo que ni sabían que era el marketing y simplemente alguien lo agarró. Se generó y agarró la oportunidad. Y dijo, sí, dale, dale en un Chivas, está bien. Y se quedó. Eso está bien chido. Oye, y... Pero es que, volviendo ahí a lo de los nombres, ve los nombres de Argentina, te pases de verga, güey. Talleres de Córdoba. Es de gimnasia. Está mamón, gimnasia, ¿no? Rosario Central. A mí Rosario Central se me hace verguísimo. Godoy Cruz. Güey, New York Boys. Argentinos Junior. Argentinos. Barranca. Barranca Central. La mames, güey. Platense. Atlético Tucumán. Suena a una playa al lado de Manzanillo, jodido. A la verga, güey. Tipo Los Ayala. Sí, güey. Gimnasia La Plata. Unión de Santa Fe. Banfield. Huracán. Arsenal de Sarandí. No, mames. Huracán está, güey. Huracán está, perro. Ese nombre me gusta. Los Tsunamis a la verga. Pero, güey, qué cagado que, digo, estamos lejos, estamos de acuerdo que estamos lejos de River y Boca, ¿no? Hoy en día puedes decir Boca, pero históricamente en jugadores y en... A ver, solo el mendigo de Charly tiene esa idea, güey, que... Que estamos arriba. Que somos mejores que... Históricamente y lo que tú quieras que River y Boca, güey. No, mames. No, y por tema medida. Que mucho de la liga argentina sí podemos competir, pero creo que River y Boca no. Si existiera una Leaks Cup ahorita entre la liga MX y Argentina, güey, sí pudieran competir varios equipos mexicanos. Sí, porque los de abajo no son... El único que no le competiremos yo creo que es a River. De ahí el más a todos. No, pero es que, güey, el mame de River y Boca va más allá de su historia, güey. Es una rivalidad histórica, cabrón. Es el segundo mejor clásico del mundo. A ver, para que se haya jugado en el Bernabéu. Es Barcelona-Real Madrid y después está River-Boca. Imagínate Chivas América. ¿Cuándo pondría, pondría, pondría... ¿Por qué lo menú en la Premier League? El clásico inglés primero. Ninguno en la Premier League. Güey, lo que es Man U Liverpool. No. No genera lo mismo que Barça-Real Madrid ni River-Boca. Tal vez no a nivel mundial. Por eso. Por eso. Es que es nivel mundial lo que estás diciendo. A nivel mundial... A nivel mundial. Ah, por eso. Pero entonces estamos hablando de mediático. O sea, de que mediáticamente hablando, sí está el segundo lugar River-Boca. Ah, sí, sí. Pero en tema de calidad de fútbol... ¿Qué es más gustoso? Ah, no mames. A ver. Hoy en día... Pongo el inglés arriba. Sí, es el número uno. No, y aún así mediáticamente... Hoy en día yo creo que es más gustoso el haber... Mucho nivel... Liverpool-Manchester-United. Mucho nivel no hubo del United, ¿verdad? Ni del Liverpool en esta temporada. Tienes toda la puta razón. No, no. Pero creo que el clásico quedó 7-0, un pedacito. Pues, güey, a mí cuando me tocó ir... Ahí me tocó el Liverpool City y yo contoreando con unos ingleses, me decían de que, güey, vienes al partido más verga del año, güey. O sea, este es el chingón. Dije, güey, ¿pero qué pedo? ¿No prefieren contra el Manju? Y los vatos me dijeron, güey, traemos de hijos al Manju. Entonces, no nos... Es que sí es una reunión. Ya no nos gusta tanto. O sea, me dijo, si te pasa la época de Sir Alex Ferguson, verga, sí era el partido número uno del año. Pero ahorita, güey, llevan compitiéndose la liga los últimos seis años. La verdad, por lo que diciendo ahorita de mediático, yo tampoco creo del todo, ni siquiera cree. O sea, hablando mediáticamente de que la gente realmente lo vea, se compre la playera, esté al pendiente, ni siquiera creo en ese sentido que el de Boca estuviera muy alto. Ahí sí creo yo que cualquier inglés lo debe de ganar por el simple sencillo de la facilidad que tienes para ver en cualquier parte del mundo un partido inglés. Eso sí. Y nadie tiene... O sea, ¿por dónde pasan los partidos de la liga? Güey, perdón, pero yo el único partido... No, roja directa. Yo el único clásico argentino que he visto es el que fue en el Bernabéu, güey. Pero ve la capacidad que tiene. Imagínate si Chivas América no consigue en cancha, güey. Nah. Que pidan permiso para jugar en dónde, güey. Al Lisuelo. No, no. Florentino es un genio, güey. Florentino dijo, ¿qué le falta al puto Bernabéu? Un clásico argentino. Un clásico argentino. No. Bueno, final de Libertadores. Sí, sí, sí. Le cayó de huevos que fuera River Boca y dijo, vénganse para acá, vénganse para Madrid. Güey, el Santiago Bernabéu es el único estadio que ha jugado Eurocopa, Copa del Mundo, final de Champions, Libertadores. Y le falta la conca. Le falta la conca. Bajéate nuestras Chivas. Chivas Thunderland, güey. Chivas Los Ángeles, güey. No, que la sorpresa de la Leeds Cup sea eso. La final es en el Bernabéu. No, la final va a ser un pedo así en el SoFi Stadium, güey. Sí, por supuesto. Entonces es el siguiente estadio. La final va a ser en el SoFi Stadium. No, bueno, va a ser el que juegue local, ¿no? No, según yo, van a escoger uno, ¿no? Ah, bien entendido. Ah, güey, van a escoger uno, güey. Pues en el 2026, la final. La final. SoFi. Todavía no es seguro. No, sí. Nomás las inauguraciones. Dallas está metiendo... Dallas lo quiere bajar a billetazos. John Sockley ya dijo que la final ya es... Va a ser en el SoFi. O sea, siempre se vendió como en el SoFi, pero hubo un momento en el que Dallas sí... Lo único que se va a pelear... No, no. Creo que las semifinales son, perdón, en Dallas y creo que el otro es en Nueva York. Pues sí. Sí, o sea, se va a jugar ya después en estos años, pero lo que sí va a haber, va a haber tres inauguraciones. No, según yo... O sea, había una posibilidad de que la... SoFi Stadium y uno de cano. No, según yo sí había una posibilidad de que el partido es así, el inaugural, el inaugural, el inaugural, que se haga la ceremonia y que se haga el concierto y todo. No, en el Azteca. No, en el Azteca. Por eso lo están remodelando. Por eso lo cerraron. Estaría muy verga en el Azteca. Para generar espectáculo. Por aficionado tú sí, pero futbolísticamente no creo que sea lo mejor. Y después de lo que se vivió en Qatar, que muchas aficionados sí dijeron de que verga, güey, el tema del chupe y así. Los gringos, eso lo van a capitalizar. Van a ser unos fanfests pasados de verga. Es más, si algo la mamá del gringo es eso, güey. No, 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 va a ser un, güey. Si este mundial volviera a ser de 32 equipos, México no vuelve a pasar de octavos. Solo va a pasar porque son 48 y nos va a tocar Indonesia, Madagascar y no sé, güey. No, por eso, pero ya. Se sabe que Madagascar nos pega 2-1. Pero. Ya se ve, güey. Eh, me rindo. Ahí sí ya me rindo con la puta selección. Güey, el pedo no es, o sea, ya para México ya no va a ser el quinto partido. El quinto partido era como el término, pero en sí es llegar a las ocho mejores selecciones del mundo. Independientemente que lo hagan de 128 equipos el mundial. ¿Qué van a ser 16avos después? Es un carácter. Es 16avos, de hecho, de lo que habló ahorita con Mario, de hecho, por eso están ahorita la Leeds Cup haciendo eso, porque van a ser un chingo de grupos y van a iniciar en 16. Es exactamente como. Ah, como va a ser. Sí, deben ver la estrategia. Por eso, por 16avos, octavos. Sí, yo no, yo creo que vamos a llegar a 16avos. No más por el simple hecho de que nos van a tocar países fáciles. No sé, sí va a tener que haber un pedo de, de, ¿cómo se llama? Pues, güey, van a tener que explicar muy bien, güey. Sí, claro. Por ejemplo, ahorita, a la verga, la Liga MX se está implementando un play-in y nadie sabe ni qué chingados, güey. Este torneo, qué pedo. Ya sé que están. Sí, ya, ya, güey. Ya, del 1 al 6, del 1 al 6. Del 1 al 6. Si viera que el 7 y el 8 y que el 9 y el 10 y que el que gana con el 7. El 7 y el 8 juegan contra ellos y el 9 y el 10. ¿Quién gana esos dos? No. Sí. No, 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 no. El 7. Bueno, no sé, un cagadero así. No, si era el 7 y el 8 juegan, el 9 y el 10 juegan, juegan los dos y juegan uno contra uno. Mira, lo bueno es que vamos a quedar arriba del 6. Entonces eso ya chingues. Ojalá, ojalá. 3 kilos de verga. Sí, ahora sí. Bueno, por primera vez en mucho tiempo. Ahora sí que ya. Aquí tenía el formato de cómo iba a estar la... Sí, no, no, están bien locos. Sí sacaron un formato muy externo. No, pero vas a ver esa Copa del Mundo, güey. Como aficionado aquí, que va a ser una de las mejores. Una de las mejores. Y también de nivel. No, vivas. Calendario. Estás permitiendo ir a todos. Calendario Leaks Co. No, pero si en la cuenta van a quedar los buenos, ¿no? Supongo. Hasta adelante, pero... O sea... Pero es que, güey... Mira. Es que, güey, hasta Cristiano Ronaldo lo dijo. Ay, ese pelapapa es que... Ojo que te mata. El fútbol, el fútbol, el fútbol cambió mucho, güey. Ya no hay un... Ay, pero a ver, quiero mucho a Cristiano, güey. Sus comentarios fue por ardilla, güey. Ya no hay nivel en Europa. Pues si ya no hay nivel en Europa, no hay nivel en ningún lado, güey. Pero lo que se refería es que sí, güey. Y la neta, el otro día vi un video del pinche Davo que se acudió de todo el fútbol que hemos vivido hasta el que ha cambiado. Mames, güey. ¿Dónde está ese Liverpool? ¿Dónde está ese Manchester United? ¿Dónde está? Pendejo, ahí está, güey. El United no. Mames, cabrones. Darwin Nunes, tu centro delantero y McAllister, el 10, güey. Por ejemplo, güey. Un señor impresionante, buenísimo. Y ahorita, por decir, Vega podría ser alguien así muy bueno y yo creo que todos vemos a Vega así como este pendejo. Güey, es la nostalgia y al aficionado del fútbol nos gusta. Lo platicamos el otro día. Nuestros abuelos, no, en mis tiempos era diferente y así. Porque lo haces como por mamar, güey, por sentirte más verga. Pero, güey, vivimos un momento espectacular en la historia del deporte en tema de mediático, güey, en tema de... Simplemente Mbappé. ¿Cuándo fue la última vez que he visto una final para la final del mundo? Atractiva. A ver, güey, justo ahí estás perdiendo tu puto argumento. O sea, pues porque la final de la Copa del Mundo para mí ha sido el mejor partido de fútbol que he visto. De la historia del mundo. Pues tú sois todo, pendejo. No, 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 no. Pero en las ligas, ¿cuándo fue la última vez? Las finales de la Champions han quedado 1-0. Las últimas, ¿qué? Cinco. Como cuatro. Cuatro, ¿no? Cinco finales. Sí, cabrón, pero pues, güey, de ese tema... No puedes juzgar un puso... Ganó 2-0 el Liverpool. No puedes juzgar... No, el Liverpool ganó... Sí, ganó 2-0. El Liverpool Madrid 1-0, Manchester City. Sí, llevan siendo 4-0. La de París Valle. Pero, güey, a ver, a ver, a ver. El Madrid le ganó... El Madrid le ganó la Champions al Liverpool 1-0. Fue un puto partidazo. Y esa Champions del Madrid, papá... Partidazo de Courtois. No, no, no. Y esa Champions del Madrid, Juanca no me va a dejar mentir, pero para muchos madridistas, incluyendo de antaño, ha sido la mejor Champions de la historia para el Madrid. Claro, porque no estaban en primer lugar, por eso lo de... No, no tiene nada que ver. Sí, pero era la más... O sea, fue la más... No puedes juzgar un deporte por si la final está buena o no. Ah, no, 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 no. Simplemente el deporte. Creo que está cambiando. No están los jugadores de antes. A mí sí me juzgaron. Porque los sobrevaloran... Criticaron a Florentino Pérez. Es que, güey... Por eso que va más su liga. Porque sabe que se está perdiendo... Se está perdiendo mucha afición. Y ahí el fútbol... No, pero no en ese tema. Más bien yo hablo de jugadores. Porque si no, no te hubiera tocado ver... Si crearas esa Superliga, nunca te hubiera tocado ver el golazo que mete Zidane en la final a un Bayern Leverkusen. Porque un Bayern Leverkusen no hubiera podido participar en la... Pero un Bayern Leverkusen era de los mejores equipos del mundo. Pero por eso no hubiera podido participar. Es a lo que me refiero. No, pero yo a lo que me refiero... Leverkusen gana en su lugar, güey. En esa liga. En la de Florentino. No, lo que explicó él. Lo que explicó él es van a estar siempre los mismos y los grandes, ¿no? Pero quien lo gane, lo va a ganar. O sea, va a ganar su lugar. Por eso, pero no cambian. Ve todo. O sea, lleva 11 veces el Bayern Leverkusen siendo campeón de la competencia. Le haríamos un paro a tu equipo. Es en 20. No, güey. Le haríamos un paro a tu equipo, por ejemplo. Por eso, pero yo no quiero ese paro, güey. Yo prefiero... No, güey. Yo prefiero un partido mágico, noche mágica. Ahí va. Cállate, chico. Güey, ¿qué prefieres? ¿Que Chivas tenga noches mágicas y entretenidas o ganar 20 seguidas? No, 20 seguidas, güey. Ahí está, cabrón. No, mames, toda la vida, güey. Prefiero que todos los partidos de Chivas queden unos series el campeón en 20 años seguidos a que sea entretenido el fútbol. Eso sí. Sí, güey, a la verga. Un diólogo cuando el Bayern quedó campeón. Cuando el Bayern quedó campeón. Cuando el Bayern quedó campeón le preguntó a un compañero y le dije, güey, no te aburres, mijo. ¿De ganar? ¿Quién verga se aburre de ganar? Y dije, verga, tienes toda la razón. Y aparte también, o sea, con lo que decías, al final de cuentas, si borras de las Champions, de las últimas cinco, por lo menos, la final, todas las semis, los cuartos, han estado bien cabrones. Sí, güey. Ha sido espectacular. Pero cabrón. Ha sido espectacular. Hayan dado grana. Yo creo que las finales se ponen aburridas. Yo creo que la final nada más se pone aburrida porque como lo hicieron se la guardan, pero si fuera de ida y vuelta, es que después de, bueno, como Kike dijo, después de la final del mundo, para mí ha sido el mejor partido que he visto. No, no, no. No, por ejemplo, del 70 en adelante, porque la final estuvo aburrida a 70 minutos. El primer tiempo es un repaso. Hasta que Mbappé se sacó el rifle. Pero es que, ¿qué huevos de ese cabrón aventarte un gol de volea así? A ese minuto. Por ejemplo, hay huevos de ese cabrón para ponerle. Vamos a hablar de lo que tú decías. Mbappé, por lo que le vimos, por ejemplo, en esa final, a ver, Mbappé podría ser mejor que todos nuestros ídolos de los 2000s. Pero como lo vemos como Kun Morro, como que ya crecimos, a lo mejor por eso yo creo que ya lo notamos. Te está ganando la nostalgia, chala, pero el fútbol siempre va a evolucionar. Mbappé lo pongo arriba de muchos jugadores viejitos. Hoy en día. Y creo que va a llegar a más. Yo quito a Messi y a Cristiano. De este debate quito a Messi y a Cristiano. Estoy hablando de un Lucho Suárez, de un Didier Drogba. Van a salir. Frank Lampa. Ahorita está Haaland, cabrón. Ve Filip Lamp. Lo ponían como Kimmich, güey. Güey, está Filip Lamp ahorita, ahorita está, entonces Filip Lamp, ahorita está Luka Modric, que es de los mejores medios de la historia del fútbol. Pero Luka Modric es para acá. No. Es de este lado. No. Es de este lado. A sus 37 años es de este lado. Luka Modric empezó en el 2015, cabrón, güey. Entras con Steven Gerard, entras con ellos. Sí, Lampard, todos ellos son más, son otra generación abajo. Completamente, pero Luka Modric, Luka Modric, ¿Drogba se lo sacó? Pero para mí sí. No tienen nada que hacer lo de Yael, güey. A lo que me refiero, por ejemplo, no te puedes, no te puedes. Pero si no tiene nadie. Dime, dime, dime. Dime, dime. No te puedes cerrar porque el fútbol, güey, el deporte, no solo el fútbol, siempre va a evolucionar y por genética pura va a haber mejores, güey. Los récords se van a ir rompiendo. Hace, güey, ¿qué quieres? 50 años le preguntabas a alguien, güey, ni de pito y salieron Messi Cristiano y tú hace, yo te lo puedo jurar, hace, güey, cinco años te decía, güey, alguien como Messi Cristiano, güey, ni de pito. Estos vatos son históricos. Ya tenemos a Mbappé, ya tenemos a Haaland, de lo que dices de Steven Gerrard, perdón, pero para mí Bellingham tiene nivel para ser mejor que Gerrard, que Lampard y que cualquier jugador hasta que Beckham, cabrón. Sin mamar. Estoy de acuerdo con muchos, hay muchos jugadores y estoy de acuerdo. A ver, Vinny se está convirtiendo en uno de los mejores extremos del mundo y le puede competir a quien quiera si sigue así y así podemos hacer una lista de varios, pero también se ha perdido un poco el encanto en el fútbol, son pocos los que brillan o los que tienen ese encanto tan bonito. Velo así también en selecciones. Italia, desaparecido, un Italia que participa por todo, un Alemania, oye, Alemania acaba de perder otra vez 2-0 contra Colombia, qué pido con Alemania. Es que han descuidado mucho, no han sentido la manera de que la aficionada ve el fútbol. Pero entonces te estás contradiciendo porque ahí está la magia, Alemania es potencia y todavía un Colombia le puede dar pelea. Un Colombia que no tiene ni siquiera historia, entonces qué chingados quieres, es que no entiendo. No, pero o sea, qué te gustaría más que... Por ejemplo, un Alemán está cayendo, pero ves un Marruecos que de repente está cabrón, está sacando jugadores bien mergas. Claro, a nivel mundial, ves a otro equipo como Bélgica que por más que sea pecho fío, Estados Unidos, verga, Estados Unidos, güey, o sea, de repente empiezan a ver otras selecciones, güey, que dices... No mames, Perú, cabrón, Perú vale verga, más que para comida. Ah, yo pensé que está diciendo que qué verga. Y yo, qué pasa con Perú. Antes, ya para pasar a esto, nuevo sistema de clasificación para la liguilla, del 1 al sexto puesto entran a fase final, a la ronda directa, séptimo y octavo puesto, disputan un partido y el ganador está en cuartos. El perdedor se enfrenta al ganador del duelo entre el noveno y el décimo. Es un cagadero tipo NBA. Este... Y pues ya de ahí... Lo que yo no entiendo ahí es de que el primero de que... El primer partido que dices que el perdedor ese se juega como que un jueves y el otro el domingo y luego el otro... Va a ser un cagadero de dos semanas de pararse. Ajá, va a ser como un desmadre así muy extraño. Del primero al sexto no van a jugar dos semanas porque tienes que hacer el séptimo contra el octavo y el noveno contra el décimo. ¿No? Y ya después de ahí te vas a ir a el duelo del que perdió el séptimo. Hasta Mario está de qué verga. Contra el noveno y el décimo. Es un repechaje doble porque el repechaje era un solo partido. O sea, jornada 17, repechaje y a ti vas a cuartos. Es una mamá. Y aquí vas a jugar el que pierda y el que gane y luego el otro. Pero es repechaje doble para el noveno y el décimo. El séptimo y el octavo tienes doble oportunidad. Sí. Para el que pierda a jugar dos partidos. Eso va a estar de la verga porque en tema de continuidad son dos partidos que te están dando ritmo. Y si te clasificaste en primero como muchas veces lo hemos visto pues te den la madre esa semanita de descanso que creo que ya van a ser dos. No, y dejan eso. Revisen el calendario cuando se va a jugar eso el play-in, todo eso hay fecha FIFA. Es en noviembre. La última yo el otro día lo estaba revisando y la última fecha la última fecha de la jornada 17 la jornada 17 era creo que suponiendo el último de octubre y ya iniciaba la liguilla hasta finales de noviembre. Eso el otro día lo estaba revisando y dije no mames va a ser como un mes son dos semanas de actividad entonces güey te den la puta madre o sea los equipos que ya vayan muy bien que vayan en los primeros seis lugares o peleando si van a tener que agendar güey juegos amistosos hasta dentro güey hasta entre ellos mismos cabrón y en la de Chivas y Rayado están ahí cabrón güey a la verga hay que juntarnos el último partido de la jornada es el 12 de noviembre domingo 12 de noviembre no esa es fecha fifa del 11 al 13 de noviembre es fecha fifa aquí me aparece así liga mx apertura jornada 17 domingo 12 de noviembre de 2023 o sea aquí me aparece no sé si lo van a cambiar o se mueve algo pero también me aparece como aparece la league scope es un cagadero así que ese es el último partido que me aparece y de hecho el de Chivas también cae en domingo y jugamos contra contra Pumas a las 7 pm en 115 días ahí voy a estar mi Cubas domingo 12 en 115 días y Roja también y Roja también ¿dónde? pues tú en todos lados güey jugar a Chivas en Chapala en la laguna es el único aficionado yo quiero ir a ese partido es el de Pumas Chivas en Chapala también estaría verdísimo en la laguna un estadio así a medias y todos en lanchitas viéndolo ¿conoces todos los estudios de la liga MX rojo? sí sí conozco la pregunto por decirlo así los he conocido como tres veces nunca fue al de Morelia y ahorita que no existe Morelia nunca lo llegó a conocer es que aún existe es el del club atlético Morelia de los que están ahorita sí los conozco todos y de segunda división también ya es que con la copa también conocí varios no mames que ibas a los de copa no mames ahorita que decían desde Chiapas yo fui a Tapachula y fui a Juárez y los dos son una mierda se la voy a poner así cuando fui a Juárez de hecho el video de cuando fui a Juárez nunca lo subí porque soy un pendejo y ahí lo tengo todavía de hecho un día a ver si lo edito y lo subo fui a Juárez el último el que quedamos 4-3 ya ahí desapareció y ya fue el último creo que fue el 2016 fue el último o no fue en el 2017 con el torneo que echó campeón en la copa no o en la liga los dos o me estoy mamando era un torneo antes fuimos campeón de copa y liga pero en ese torneo creo que fue el último de Juárez la neta creo 2017 y según yo de Juárez que le metió el gol a Chofis no 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 de Jaguares ah de Jaguares de Chiapas no mames cuando iba llegando pues bueno por ser Chiapas estaba pues es más húmedo no mames llovió y alrededor del estadio no hay calle en casi ninguna de las calles es tierra entonces iba llegando al estadio con un pinche te regal así y con un lodo bien cabrón y luego llegué para empezar llovió en la mañana luego iba cuando yo fui al estadio empezó pues así el lodo iba caminando y luego íbamos un calor de 40 grados cuando llegué al estadio para empezar suponiendo que el partido era a las 6 yo la cagué ese día y yo llego siempre muy temprano entonces a veces llegué todavía más temprano y llegué suponiendo que en vez de llegar 2 horas antes o 3 horas antes llegué como 4 horas antes y estaba haciendo un sol después de que dejó de llover dejó de llover cabrón y salió un sol no mames pero un sol así fuerte fuerte me acuerdo que hasta me compré una playera de las piratillas que vendían para ponérmela así como para taparme no mames una experiencia culerísima ha sido tu experiencia más culera así como en cuestión de que fui a un lugar feo pues yo creo que si esa porque después que fui fui a Tapachula también cuando que en una esa era de copa la otra era de liga y esa no me la pasé tan mal o sea ese ese estuvo o sea ese estuvo bien llegamos nos la pasamos bien luego en ese pude entrar hasta la cancha porque porque no había nadie pues ya bájate cabrón yo llegué así con los de acreditaciones y oye puedo si no mames lo más perro fue cuando oye va a haber conferencia de prensa ahí ah entro al cuartito no es mamada dos sillas dos sillas dos sillas y la mesa y ahí eran las conferencias de prensa y yo así dije a la verga y dije no mames se pasan del ¿fuiste el de Sinaloa que ponían junto a Dorados? sí también sí ese de Sinaloa ha sido algo con Gudiño el portero fuera de México los del Mundial de Clubes y ya si no más los del Mundial de Clubes los de Dubái Dubái sí con Carlos viste a Edgardo Marín de titular en un Mundial de Clubes privilegios que te da la vida privilegios que te da la vida no todos hay cosas que no las compran ni el dinero no no esa ticha esa ticha me gustó está bonita la quiero la pijama la pijama está muy chida me acuerdo que andaba andaba en número rojo de hecho ¿qué talleres tú? M de hecho yo tengo ahorita que me acuerdo es que estoy guardando las adidas porque es que se les madrea esto entonces yo tengo un puta madral de adidas ahí que las voy a restaurar para después ya publicarlas así todas así en puño pero no lo he hecho porque como me quiero comprar mi planche para hacerlo yo nomás que me voy a tardar porque la voy a comprar y luego desmadro dos o tres la cago la cago con dos o tres luego ya ya aprendo y ahora sí ya pero no ahí tengo yo tengo de esas Rocco me gustaría que yo la quiero sí, sí, sí dime, dime sí entérate estás yendo me gustaría que le comentaras aquí a los que nos escuchan y todo qué fue lo que me dijiste rumbo a León de qué iba a ser de Rocco este torneo este lo de qué iba a estar más tranquilo sí porque en contexto íbamos a ver el partido de León y yo le dije a Rocco güey ¿cuánto crees que queremos? pero que me dijo que no güey ganamos me lo dijo muy tranquilo y yo le dije verga pues es un gran resultado yo le dije incluso si empatamos es buen resultado en una cancha difícil y ya luego Rocco llega y me dice que este torneo estoy que ya soy un Rocco diferente ¿no? te refieres a eso le dije que este torneo porque sí todos quedamos tocados yo le contaba aquí a esa a Juanca a Juanca te iba a decir chala ya es el chala le contaba aquí a Juanca le decía a Eddie si la he aceptado no ha pasado si me la pasé mal yo le estaba contando a él que el día de la final no dormí porque sentía como que una presión en el pecho como que no podía respirar esta noche antes sí y varias noches sí wey no no lo acepto y lo se lo he contado a varias personas y les digo la neta este torneo ya me afectó mucho no es mamada también por ejemplo cuando perdimos contra la América esa vez también esa vez en la noche estaba también así en mi casa no no también sí pues pero desde o sea desde esa estaba en mi casa y en las noches me pegaba así como que no podía respirar y el estrés y yo sé mucho de que el estrés y a veces como que se me manifiesta aquí wey o los ojos así parpadeando o algo o el cuello y así estaba en no manches en la liguilla cuando fue lo de que los clásicos yo era lo peor del mundo entonces la verdad el torneo pasado sí sufrí de más o sea lo llevé a niveles ya que no no debería yo de llevarlos así sí me enfermó porque si llegaba en un punto en el que digo como como lo que hago me dedico 100% a eso me castra que por así decirlo mi vida económica dependa de que si estos pendejos ganan obviamente me va mejor y si pierden pues la gente no quiere ver las cosas pero también si lo ven wey el morbo vende cabrón no no a nosotros nos ven más yo tengo casi pura gente de chivas es bien distinto por ejemplo con Golpara hablamos mucho eso a Golpara si chivas pierde a él le va bien y si chivas gana a él no le va bien y a mí sí estamos así entonces es como que hace falta tener gente de las dos y me di cuenta que soltaste todo en el partido contra la América tu video Juanca a mí me dijo oye wey pero ese partido lloraste de Aneta o lo actuaste me dijo o ya traías algo no le digo yo le dije la neta la neta le digo yo si lo traía ya vine atorado la neta así como te dicen de mame es que la traía atorada la neta yo si la traía bien atorada la neta y no nomás atorada en el sentido de nada más por América o por los perder porque no sé si me castra a mí a veces que yo viajo yo hago lo mío verdad porque pues yo no soy jugador ni nada hago lo mío y yo digo no mames le echo un chingo de ganas y estos hijos de su puta madre nos ensarten bien duro y ya o sea ya me la pelé entonces la verdad si no disfruté yo nada 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 el torneo pasado o sea la verdad es que no lo sufriste lo sufrí mucho ese momento si fue un momento como de desahogo muy cabrón para mí cuando le ganamos porque era como que al fin cabrones o sea al fin ya yo sabía incluso en ese momento que dije a huevos si le ganamos a mi vida le voy a ir de puta madre seguramente va a ser de los más vistos de mi canal a huevos se va a hacer viral y ganamos y si o sea dicho y hecho entonces ese torneo como que yo dije ya wey o sea no no me puedo enfermar tanto con esto que es un juego la realidad es que es un juego que los dueños pues ellos nos traen de títulos a todo no todo lo que puede conllevar el fútbol tienes 28 mi roco si no no neta no es mamada wey había veces en la noche que sintió que me iba a dar un infarto yo si conozco una persona no es de chivas pero es un señor que si tuvo que dejar de ver fútbol por niveles así de estrés si está mal yo conozco una señora una señora la mamá de SR7 como no ve los partidos de Cristiano importantes Cristiano no la dejaba ir al estadio no mames te lo juro no 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 hubo creo que fue la final del 2014 si la final del 2014 de la Champions que wey sus pulsaciones y la presión se le subió cabrón en la final y que le dijo el doctor a Cristiano que wey recomiéndela a tu jefa wey no ir no dejar de ver tus partidos y más es que pendejo wey es un marketing cabrón wey levantando la copa y la mamá fallece queda verguísima wey imagínate wey y el wey que está reaccionando al lado de él ay wey ay no un wey ahorita ayer hablábamos likes ayer hablábamos de todo el mame de Maradona otra cosa que no hablamos de Maradona falleció a medio partido de fútbol y revivió wey te acuerdas de eso en un mundial quien Maradona bueno le dio un paro cardíaco wey ah pero contra Nigeria si es neta yo no sabía eso no mames no se acuerdan de las fotos de cuando estaba pinche Maradona así en el estadio que estaba mamadísimo en coca ese cabrón en el de Rusia y lo tuvieron que ajá en el mundial de Rusia ah como que se le bajó la presión wey estaba pensando en un partido que jugó Maradona oye ahorita que me dijiste eso me entró la curiosidad cuál es tu video más visto del canal bueno mi video más visto del canal es la afición mexicana bailando el payaso rodeo en Qatar ah sin mamar ajá pero bueno pero de Chivas o sea de ya de de tema de Chivas es uno en el que fui a a Verdeballa grabarlos salir así jugar y ya bueno y también quitando ese ya como de una reacción pues ese el de la América el de la América es el número uno si ese es el número uno y por mucho tiempo fue el otro cuando les ganamos 3-0 en el centenario de ellos si por mucho tiempo cinco tazo a nosotros es el de la final si es que lo lo separo distintos porque porque uno digo bueno ese entre comillas no es ni de no es ni de Chivas o sea el del payaso rodeo pues es de México y el otro también fue de América ajá el otro también el video más visto de nosotros es el de la final y el de la América y el segundo es el de no sé si el de la América el de la América ese fue el que estuvo cerca de ganar ajá la final la final conmigo debe ser como por ahí del 10 no es que a nosotros nos llovió por todos lados ese video hay gente que sigue metiendo de que quien está aquí después de dos meses y yo ya yo no me metí a leer nada no me metí a leer a mi madre a mi wey me mamá va a haber sabido esa acción yo te lo dije el otro día a mi ya no me afecta eso a mi me afecta lo mío de ay wey no quiero que pierdan pero lo que me diga la gente no me importa porque yo ni me meto a ver nada sobre todo cuando perdemos ya sé que va a estar lleno de mierda entonces ay ni me meto como te trata yo si wey porque si me quedo de risa de que pinche pelón con la chiva encima que Cristiano no te va a meter gol puñetas wey a mi me mamá hoy Cristiano nos mete gol y ahí si dije wey yo les doy les doy hasta like me mamá me mamá me mamá o de que comenta que si ajá en twitter de que wey por ejemplo cuando le tiran a Charlie o nos tiran a nosotros yo si hasta si son unos pendejos yo lo único que si reviso a veces porque eso me da risa es en facebook no sé por qué en facebook como que a veces la gente me manda mensajes medio más personales y me mandan mucho audios ayer y neta la rota si quieren se los enseño y luego se los mando me mandaron un audio de un niño que se escucha que tiene 8 años y me dice hijo tu puta madre te voy a madir cuando te vea y te voy a madir que no sé que neta no es mamá la verga no se los enseñaré aquí pero pues no creo que esté viendo un niño el audio de un niño pero ahorita era un niño y a veces me meto así y hay un wey que que bueno vi sus fotos porque también me meto a ver que calaña es la persona que me está mentando a la madre y hay uno que es un vato como que tiene un cierto el voltron chivista no 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 es uno de la américa es uno de la américa tiene como que retraso y me manda siempre audios con el perdón pero tú me lo estás mandando cabrón y eres un pendejo así wey o sea yo no le he contestado ni nada yo digo así como de wey tú eres el pendejo porque me mandas esto gracias a Dios me manda así eres un pendejo te voy a matar y se escucha así y yo así de verga por eso me metí a verlo porque dije por qué habla así y eso exactamente eso sí me maman porque como que en Facebook exactamente me pasa mucho con los audios y tengo mucho audio de gente diciendo que me van a matar y que cuando me vean y que no sé qué y tengo muchos así wey con gente o que son niños o que hablan diferente o que la hacen así tengo unos de así y que se van a cargar de Facebook a partir de ahorita no no el Facebook de rojo wey haría lodo el cabrón wey neta neta es una mamada que hubo tú pinches y pisado hijo de tu puta madre sí no no wey pero una locura oye que aficiones te han tratado que aficiones te han tratado bien y que aficiones te han tratado mal bueno aparte de de chivas no sé por ejemplo wey de acá que voy a león poca madre todos con la la otra gente no eres muy no tienes muchos haters no o sea pues sí de la típica de la América de Atlas o sea de ahí en fuera no consideraría de esos y de esos dos qué pedo o sea la que me trata peor yo creo que la de la del Atlas sí yo creo que la del Atlas porque sí me ha pasado que los de Atlas entre comillas me ageren directamente o sea sí me ha pasado que la cuenta oficial de la barra 51 YouTube me comente de que te vamos a matar y que la chingada o sea cosas así o sea como más directas nunca me ha pasado que el ritual del caos de la América o sea no ahí me pasa aficiones con la que me ha pasado directamente y que como vivo en Guadalajara obviamente tengo muchos conocidos que le van al Atlas y tengo algunos otros conocidos que le van al Atlas y que también saben como cómo está el pedo de la porra y él sí ellos sí me han dicho no güey estos güeyes te traen pero de que neta neta güey una vez lo mencionamos neta quieren saber dónde vives para irte a buscar o sea sí me han dicho así pero yo por eso mismo nunca ni a los de Chiva les digo dónde vivo entonces o sea como hacía no una vez si lo mencionamos aquí digo güey o sea tu audiencia es más grande y entonces no me quiero imaginar pero sí hemos llegado yo sí he llegado a sentir miedo de ir al estadio Jalisco güey ya ahorita con todo el tema de lo de la voz y el último clásico gracias a Dios no pasó nada pero sí iba con un grupo y verga cómo iba bien culiado güey y sí iba yo en medio y sí me comentaron unos compas que sí iba raza pasando de que este el pendejo ese de la voz güey es que también la neta porque una semana antes le saqué todo eso de lo yo le he dicho Juanca ustedes se pasan de verga porque también con ustedes al palco que van yo vi que está del lado de la norte y todo eso la neta y ustedes se pasan delante no yo no yo cuando yo voy ya tu tío se pasa de verga ese sí le tira a los perros duro ah si no yo cuando yo voy al Jalisco yo llego por el lado sur y me meto nada más en el lado sur que se supone que es como que donde va la barra o así yo me meto por el lado sur y me regalo y me salgo del lado sur o sea puro sur y sur o sea yo nunca ando allá que ah déjame meto voy a caminar ahí por el oxo no 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 o sea nada no me meto ni me arriesgo ni nada donde va a ser a tu chivas este aquí bueno o sea acron aquí jugando aquí los dos regios son aquí América es allá que bueno que no viaja mi equipo pero la verdad donde a veces yo quiero ir a Monterrey yo donde he sentido un poco que ando perdido eso está con la gente de chivas con la gente de chivas yo he sentido más miedo eso que la gente de chivas si hay dos tres güeyes que no les caigo bien o sea y lo peor es eso que son dos tres güeyes y hasta a veces la misma gente de esos dos tres güeyes les caigo de puta madre a todos o sea les caigo bien chido y son nomás dos tres güeyes los que la cagan pero esos dos tres güeyes jalan a otros dos tres güeyes a que se me compliquen o sea pero de chivas que te quieren yo tengo a veces más o sea me ha pasado más así pues que estoy en Mazatlán y estoy ahí y veo que llegan dos tres de los cagazones yo así de puta pero ellos son o sea ya los conoces sí 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 son conocidos pues no conocidos míos pero conocidos de de que sé que creadores ah no 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 de gente de la barra no es gente de la barra ah ya sí 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 no 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 creadores así no no nosotros solo en Twitter no el Voltrón chivista no güey Cuatro Ivango Voltrón chivista Cuatro Ivango y hicimos los pasqui que acuérdate sí 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 solo tú porque te mamaste yo le dije a Juan que el otro día le dije güey qué miedo me daría que un día Kike tuviera un problema conmigo no 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 y me diría mamada y me dice güey nunca 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 le he tirado a alguien para sacarlo gratis ya gratis y el y hasta el Voltrón chivista a mí me mama yo es mi cuenta favorita de Twitter güey porque neta güey nos trae puta atravesadísimo güey pero fíjate que en Twitter es muy fácil de decir voy a decir esto si alguien me contesta jamás le he contestado a los que no tiran entonces te dejan de tirar si no les das importancia les vales verga yo creo que usted lo han hecho muy bien porque a mí me gusta mucho lo de que podcast clasista porque yo entiendo que les empezaron a tirar ustedes de que si los fresitas es agua fiji que si los fresitas y que no sé qué que los juniors y ustedes clasistas o sea como que lo agarraron también como el tipo de chivas o sea eso se me hace bien como le dieron también la vuelta a eso ya no lo había pensado güey pues es que si porque claro que al principio nos comenté o sea pinches morros ni reyes pues sí yo cuando los conocía a ustedes o sea yo los veía pero cuando empecé a ver que se refirían a ustedes o que me pusieran a mí de que hey ve con estos güeyes a su podcast a mí me ponían güey no has visto los de unos o en vivos no has visto unos morros ni reycitos acá fresitas que no sé qué y yo ah cabrón cuáles y ya eran ustedes y entiendo que así inició y ahorita ya ustedes con lo de podcast que las hiciste y las mamadas que dicen o sea que no que dicen que dicen sí 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 o sea sí le dieron una vuelta muy muy chida y ya quedó más de mame o sea ya bueno con los que los entienden porque yo le decía a él que puedo que puedo entender que haya gente que no entienden que es el cotorreo de aquí digo no dudo a lo mejor si te avientes uno que otro comentario y estando afuera o pedo no lo dudo pero sobrio pedo amanecido pero aquí pero para el personaje queda bien a veces te contamos una afuera del aire te contamos una anécdota muy cagada oh no mames pero wey de eso pues sí wey o sea digo como que también hay como mucha gente se ofendería que verga me están diciendo de que ah pinche morro mi rey pues por qué verga te ofendería yo te lo había dicho yo te lo había dicho que te digan morro mi rey a mí se me hace chido porque porque dices wey te están diciendo que tienes feria que te va bien no sé como que dices a huevo no mames quien no quiere que le echen carrilla por ejemplo hablando de los pitos yo me acuerdo que tenía un amigo yo tenía un amigo que se enojaba porque le decían pitudo wey está de huevo no mames el wey se envergaba y le decía wey cuando te echan carrilla de cosas chidas está re bueno está muy bien cabrón está bien perro no mames a huevo todos queremos tener un chingo de dinero y que nos vaya chido para que nos digan mi rey es mi huevo tengo un amigo que y corre bien lento entonces le decimos eleve el ancla wey o déjale el ancla fuera wey no pues sí wey sí sabemos wey este nunca llegaste a jugar fútbol mi roco sí sí este de hecho jugué en chivas este te jodiste la rodilla no me corrieron es que no es que una concentración metí una no sé tú no tú no conoces a uno que se llama saúl ibarra que se llamaba ya falleció que estaba así como con un bastón el viejito no viejito que medía como un 90 que estaba así en verde valle en verde valle sí lo conoces él era mi tío entonces él este me pues me llevó tú sabes me llevó ahí estuve un tiempo cuando estaba muy niño tenía como estuve como de los 8 a los 10 años pero la neta yo me pasé de lanza y bueno nunca he contado esto ni conmigo pero me corrieron nomás les cuento rápido ya esto les puedo contar ya después porque les estaba contando a los otros morros yo era como que en estatura el más grande entonces era como que medio el líder por así decirlo porque era el más alto de ellos entonces les empecé a contarle historias que no eran reales sexuales y me se hizo un pedo ahí y me corrieron y de que jugabas de defensa central sí claro defensa si yo era yo era el defensa el usted aviente a ese perro y que lo expulsen y ya pues vámonos pero se fue un pedo así pues y no lo platica no lo ven de fuera pero es un ambiente muy difícil un ambiente muy no y más cuando la neta cuando se enteran los papás o así que vas recomendado no mames no deja sí sí no pues los que no van recomendados sí no mames son los que más se envergan claro si se enteran si tienes familiar o conocido si son los que más se empujan se te acabó tu carrera güey por eso llegas calladito tú de dónde vienes no pues aquí vivo pendejo vine a hacer pruebas se enteran que tienes familiar que fue futbolista que trabajó que estuvo se tira no porque estos cabrones vienen pero nada nada de eso pudo con el pollo briseño nada sí no pues es que es banda de dónde eres del cumbre es puto y millonario y velo a la verga ahí central no es que sí sí había güeyes que venían del cerro de no sé dónde y que tomaban 30 camiones y pues sí está o tener suerte no como el chaquito que empezó desde abajo en Cruz Azul pues no hay no hay pretexto ni nada este roco ahorita para pasar las preguntas ¿qué esperas de Chivas este torneo? viene la Leagues Cup estamos ahorita con un arranque buenísimo ¿qué esperábamos de las Chivas? ¿para Leagues Cup o para la Liga? las dos las dos a ver sinceramente no lo voy a decir como por el lado de que esté ilusionado porque ese torneo ya lo dije quiero estar tranquilos si ganas si se pierde está bien estamos bien creo que ese torneo vi a Pauno por lo menos en estos primeros tres jornadas que ha aprendido un poco por decirlo así de los errores anteriores que tuvo sobre todo en la final creo que que va por buen camino me gustó que no se cayeron porque sabemos que incluso a muchos si a veces al que quedó campeón le pasa la campeonitis también a veces al subcampeón le pasa que ya no hace lo mismo entonces en este caso los veo igual los veo más fuertes los veo se ve que están trabajados se ve o pareciera que están motivados creo que creo que están haciendo un buen grupo que si creo que podamos pelear otra vez no se si la final porque también el fútbol es fortuito la realidad es que a lo mejor le ganamos al antes en la América pero pudo haber sido que si nos tocaba Puebla y Rayados a lo mejor a Rayados no hubiéramos tenido como ese levantón que te da el hecho de que es un clásico a lo mejor no lo hubiéramos tenido no les ganábamos no se sabe pero si veo a Chivas de nuevo mínimo en una semifinal si los veo peleando sobre todo con Hierro y Pauno me hace pensar que que Maury quiere meterle o sea que que no quiere vivir estar a ver ahorita me lo imagino que él ha de ser el más feliz de ver que todos 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 están lleno 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 y la gente comprando comprando o sea no creo que esté molesto viendo la gente como está seguramente le guste entonces creo que es una temporada que podemos que podemos estar tranquilos en cuestión de que se va a pelear creo que vamos a pelear y creo que la Leeds Cup puede ser justamente a una como el inicio a ver yo la verdad estaba hablando el martes con unos amigos que viven en Estados Unidos y les digo wey yo en mi puta vida he visto un partido de allá dime la neta ahorita aquí no son los perros o sea de quien se hay que cuidarnos Cincinnati y Los Ángeles ándale si me dijeron Cincinnati y Los Ángeles Boston están en buen lugar este Boston que los New England Boston no como se llaman luego también están bueno este equipo de Alan Pulido Kansas se está levantando porque Pulido o sea Cincinnati es difícil Cincinnati va en primer lugar de su entonces me dijo el más o sea él me dijo prácticamente yo diría que ahorita el grupo de la muerte le tocó a Chivas porque Cincinnati es el número uno y Kansas son los que vienen como que de los más embalados porque Pulido está levantando pero viste que se enfrentaron Cincinnati y Kansas la semana pasada ya como ya inició la copa no en liga en liga o sea se van a enfrentar y se van a volver a enfrentar y que Paunovic algo así dijo que los estaba estudiando fue una nota de Jesús Bernal creo que Pauno está estudiando sus rivales si si lo vi entonces creo que ese torneo es muy bueno para realmente medirlo saber cómo viene creo que por lo que se ve creo que Chivas puede estar mínimo entre el top 5 de los de los principales a ganarla no sé pasen primero de grupo yo digo que sí yo digo que sí o sea no te voy a decir un sí como que con razones porque la realidad es de que nunca se ha jugado no y lo repito no en mi puta vida he visto un partido de Cincinnati y de Kansas igual ni el dueño ha visto un partido o sea entonces la realidad es de que desde ahí no tengo la menor idea pero lo que sí creo es de que Chivas viene bien embalado y si se supone que la liga MX es mejor pues debemos de ganarle a Cincinnati y a Kansas pues debe ser algo parecido entonces yo creo que sí que sí pasamos en primero y pues ya de ahí a ver hasta hasta dónde hasta dónde se cuenta la historia el pedo va a ser cómo va a tomar Chivas el torneo si va a ser con qué seriedad es un torneo de pretemporada es un torneo para ver a más jóvenes para armar un equipo para que varios tengan minutos porque si empezamos con que va a la banca los primeros y ya después al minuto 60 y empieza a meter algunos buenos ahí sí va a jugar con Wally eso es lo que hay que ver porque hay que ver todo ese pedo de cómo se lo vaya a tomar Pavlovich o cómo lo vaya a tomar el otro día también creo que dijo que va serio que va serio pero me gustaría que fuera así porque obviamente no va a decir no pues vamos a lo vamos a utilizar yo pienso que debe de ir serio porque ya me imagino que cuando también a Mauri le dijeron oye por partido vas a ganar esto y si la ganas la final esto esto ¿cuántos son? 5 o 10 millones? yo también escuché que 5 y 200 mil por juego no mames no sé si sea o sea de seguro puedes llegar a ganar ya sumado todo 6 millones son 7 partidos serían 1 millón 400 y si ganas que son 5 serían 6 6 400 6 400 que no los tenías contemplados sí sí claro te querés de huevos pagaste casi casi el fichaje del guti ya me imagino que a Mauri así de que mi hijo este échale ganas porque si los quiero es más por desgracia no la ganas ya con un milloncito que te vengas o sea ahora sí que por eso les prefieren estos pinches torneos andar viajando no pues todos hasta por menos sí entonces dame 10 baros interesante 10 gratis te doy yo 10 baros cabrón no entonces va a estar bueno o sea sí sí considero que las chivas este torneo van a pelear y luego también el año me gusta en general el año el año que viene viene también conca entonces creo que este año va a ser un año muy interesante o sea todo el año futbolístico que va a estar bien interesante y espero que saquemos algo o sea un título el de conca el del pero saquemos el otro algo porque nosotros vamos a tener mucho contenido en los dos caras va a haber un putero contenido este año este año para las chivas y si ya tocará una somos campeones cuando empieza la conca hasta 24 no pues ya iniciaron o sea la conca ya inició pero ahorita están los güeyes estos de que el caribe contra islas no sé quién y ya luego ya inicia el año charly yo voy charly no es charly si charly siéntate bueno este es el este es el charly verdadero muchachos una playita 2x de las chivas le quedaría sin problema sin problema aquí que se ponga le gustan las cámaras mira y ahora si y si me quiero preparar para ahora si a los de conca ahorita con para los de conca asistir ahorita si estaría muy bien porque el ah de veras también ahorita que hace rato que me pregunté también fui al de la final de la conca contra toronto allá no mames que puto frío que frío estaba haciendo wey te tocó nevando si yo creo que estaba nevando digo no no sentí tanto frío porque como mi mamá vivió mucho tiempo ahí en Montreal este pues ahora si que yo llegué mil veces con ella entonces no lo sentí como tan feo pero si estaba creo que estábamos a menos 7 menos 10 me acuerdo de las fotos que subían todos de que con guantes no es que yo tengo muchos amigos que la sufrieron mucho pero ustedes saben perfectamente que si te compras una buena chamarra unos buenos guantes pues ya un chifrio una buena chaqueta si si se quita una pachita de bourbon entonces ese ese estuvo que tiene el bourbon estuvo estuvo lo que si me acuerdo que antes del partido estábamos ahí en las cataratas del Niágara y estábamos ahí con el agüita esas que va cayendo el agüita y se te congela aquí el pelo y la ropa y así como que no mames que hacemos aquí pero querían tomarse las fotos ahí vamos a ver que nos preguntaron no yo antes de eso wey si te quería ay verga no me llamas ahorita perra es el psicólogo es el psicólogo no 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 wey no este wey pasó hace poco Juanca se echa las video reacciones y hace poco nos echamos una Charly y yo no mames wey que pinche don tienen los dos ya se lo había dicho Juanca pero para las video reacciones wey es un pedo o sea el estar grabando y luego cuando cuando grabas para allá y cuando grabas para acá y el estarte acordando y el tener el celular o sea ya yo he visto este wey ya lo tiene como es como un puto reflejo de wey el balón porque aparte ya le tienes que agarrar un callo de medir cuando va a ser una buena jugada tú o sea el tener un un buen presentimiento un buen instinto wey porque si no estás borre y borre videos un chingo de contenido entonces wey que cabrón para la gente que no sabe pues pues lo que conlleva una video reacción no mames está no y hay algo que mucha gente no me la cree que por ejemplo el otro día creo que tú fuiste no no me acuerdo quien me preguntó y a poco wey ves el partido por así o sea aquí en la pantalla del teléfono porque lo grabó con el teléfono y a poco lo ves por aquí viendo yo les digo no wey yo nunca lo veo o sea no me cree la gente que hasta ya tengo la mano bien educada que yo nunca estoy viendo si estoy grabando bien o sea yo con la pura mano ya sé que si estoy enfocando bien o sea hasta eso yo a veces digo no mames si me mamé creo si porque neta nunca estoy yo así viendo el teléfono a ver si realmente no yo ya sé que con hacerle así ya como que ya le tengo bien medido que si estoy apuntando bien y la realidad es de que como tú lo dices es complicadito o sea si tiene su su maña por decirlo así o sea como su maña tampoco siento que sea la cosa más complicada del mundo yo creo que me da más flojera tiene buen pulso me da más flojera editarlo que grabarlo porque al fin de cuentas estás en el estadio te lo estás pasando bien o sea no no te pesa pero pero si hay que estar muy al pendiente ahorita que decías lo del presentimiento ahí si no ahí si yo si grabo todas si las grabo todas y las que considero que no voy borre 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 o la típica que ahí vienen ahí vienen y no llegaron y eso si las hago por lo mismo de que que no se me vaya o un gol o alguna peleita o algo extra así que alguien empujó algo que hagan eso si por lo mismo o una entrada fuerte que llegara a suceder ahí si las grabo todas pero ¿tu esposa te ayuda? ahorita en este momento no o sea tal cual tal cual ayudarme no hace cuenta que hace un tiempo hace como dos años yo grababa hace como antes de que ella saliera embarazada este yo estaba yo grababa con mi teléfono y ella traía una cámara ella grababa con cámara que tiene un mucho mejor zoom y eso lo estábamos utilizando para sacar los clips por así decirlo ya con ese zoom ella grababa los goles entonces ahí fue cuando le empecé a meter como más ganas a mi facebook ella grababa los goles con un mejor zoom porque yo lo grabo y en ese momento o sea ahorita grabo los goles y si lo dejo un poquito así y yo estoy la cámara del iphone ya está pero detengo y al principio no en cuanto me metían el gol y así iba la mierda el video y de entonces ella los grababa para yo poder desvivirme y ella tener el videito así tranquilito y ya ese clip lo ponía en youtube o en o en facebook tú si explotaste cabrón el mercado de facebook yo a veces gano más de facebook que de youtube yo le dije a este wey cuando me dijo que no tenían todavía su página cuando me dijo que todavía no le ponían más anuncios a sus videos le digo no mames wey ustedes donde están cabrón le digo que facebook facebook si le tenemos de hecho las historias pero ni las pelamos ah no pero es que las historias de instagram se suben a facebook si pero no subimos ningún no pero los videos por ejemplo a mi me llega a pasar que yo subo un video por decirte mi video ese que les dije de youtube que es el más visto el de la gente esta bailando en youtube creo que tiene 600 mil 700 mil ese video en facebook si lo buscan por ahí creo que tenía como 25 millones ah no vete a la chingada no mamos a mi me pasa que yo a veces neta no es más además me dan chingo de risa que subo el video del gol el puro video del gol a youtube y tiene 5000 vistas y el video del gol a veces en en facebook tiene un millón bueno y es que estás hablando de de que somos ya 8 mil millones de habitantes estás hablando de que es la única aplicación en el mundo que son 3 3000 millones de activos en el puto mundo es la aplicación más con activos en todo el puto mundo no facebook está cabrón cabrón y te da un alcance digo ya si tú trabajas tu página pues te da un buen alcance o sea ustedes también ahora sí que echen también hay más iso a facebook mira acá tus tías están en en twitter a mi neta me ha pasado que yo mi red principal es youtube que es la que yo más quiero y es con la que pero a mi me ha pasado que voy hago el viaje grabo hago todo lo de youtube y me va de la recontra chingada y subo un video facebook y ese video me saca las papas y digo ay que bueno en ese sentido si hay que utilizar esa herramienta y más sabiendo los activos que tiene y ahí es donde ayudaba también en ese momento mucho mi esposa ya después que pasó lo de que el bebé y eso cuando iba sobre todo primero embarazada ya le dije no pues ya tú ya no grabes nada yo me encargo ya los hago yo y ahorita ella ya está grabando ella ya está como yo ya está grabando el partido pero porque le estamos vendiendo el contenido que ella graba a un amigo a un amigo en Estados Unidos se lo estamos vendiendo entonces lo que ella graba es para él o sea se lo vendemos directamente pero pero no me pero si me gustaría que luego blogueara yo le digo luego ya tú también así sacamos dos videos o sea ya si el mío pega y el tú también de la chiva esposa un saludo a la chiva esposa si algo así o sea eso puede ser en un facebook oye pues si deberíamos de subir los videos a facebook no neta jajaja luego te va a comentar un cabrón te va a mandar un audio y mamó la voz rojiblanca demandada siempre se ha deslindado la voz rojiblanca jajaja a ver las preguntas nos quedan 5 minutos muchachos porque nuestro crío Mario tiene otra producción entonces para darle darle prisa vamos a las preguntas ¿cuál es tu ídolo roco? ¿de chivas o de general? de chivas no en general sabemos que el comandante pues si en general cristiano rodaldiño y de chivas este el bofo ahorita el protagonista era era osvaldo era osvaldo el que yo veía como un dios no 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 más pues fue el villano una historia mal contada si me dio tristeza cuando se fue y todo eso y en ese momento yo el bofo me dio o sea me gustaba pero no lo no lo valoraba tanto como que el bofo se fue y fue cuando lo empecé a entender y a valorar y luego a ver tienes a un güey que como lo has hecho se pinta la pinche cabeza y luego se va y tienes albaquerito morales y dices verga no mames lo que tenía o sea es cuando dicen que te das cuenta de lo que tenía entonces ahí es cuando empecé a valorar más al bofo y hoy en día me mama que el güey ya va a tener el bofo 80 años y va a seguir peleándose en las redes sociales con algún cabrón sí y asistiendo a los partidos de leyenda hoy en día no estaba riendo de cómo se llama su hijo el del bofo no sé ah sisú sisú bautista ¿se llama sisú? qué ídolo y pues digo amo a Adolfo Bautista y Chava Reyes también tiene que ser sisú bautista no, 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 no su nombre es sisú él lo dijo por Sidán sisú bautista la neta está muy duro no está bien rígida güey sisco te llamas sisú güey está bien rígida güey yo una vez que me autoimpuse el apodo del barrilete cósmico y no pegó pero salió como el bofo güey lo besa el hijo del bofo así y se llama sisú bautista pues bueno este aquí dice ya pasó la típica que pones preguntas y puras mamás o veinte veces la misma puede ser no, pues ¿qué opinamos? Chala se queda o se va de vacaciones AMB0033 se queda se queda oficial tic tac Alex Vizcarraga saludos al compa rojo soy el que siempre venta madres en el medio tiempo ah cabrón ah creo que ya sé si es un morrito creo que ya sé quién es si es un niño que de hoy llega y si ya sé quién es saludos si si ya me acordé esta está buena Gabo ¿qué le agregarían al estadio Akron? Carl Jr. ya tienen ya tienen no a mí yo creo que es el estadio más bonito de todo México no hay dos de Monterrey pero creo que es el estadio más bonito de México si está si está más cabrón bien chinga su madre Monterrey no mames la espoda bien dilo dilo se te sienta número uno va a ver la más importante de un estadio es el equipo acá juegan las chivas ya te la vas pelando segunda yo yo para mí es muy importante la comodidad todo ese tipo de cosas lo externo los lugares que puedes visitar las diferencias a ver el Akron tiene una la mejor previa del perro país la neta no es mamada lo de fiesta rebaño chingo de comiditas y güey cuando entras al atrio principal y te recibe un mariachi me vale verga el estadio que sea con eso ya te los cogiste a todos un mariachi o sea huele a tradición de Guadalajara de Jalisco hermosa entras tú güey se siente una vibra súper linda o sea el Akron me parece maravilloso además me caga el de el BBVA porque si vas en tiempo de calor como es un pinche metal el calor se encierra horrible y me ha tocado ir güey y estar así así todo sudado eso me molesta bastante la verdad ves ves pinche hija de tu puta madre porque me dejaste pendeja para mi si me gusta más el Akron cabrón que coño le estás diciendo el diseño del BBVA creo que es un diseño un poco más genérico por decir lo único que tiene el BBVA muy chingón es esa vista del cerro de la silla como que lo hicieron bien pensado y cuando llegas en el puente si llegas en el puentecito caminando se ve muy pero ahorita no había pensado ese mame de lo de de lo de la zona rojiblanca y así pues digo para nosotros porque ya estamos acostumbrados a verlo pero güey eso está muy cabrón eso está muy cabrón eso está muy cabrón yo creo que es el estadio más bonito cuando cumplieron cuando cumplieron años chivas güey pastel para hay muchas actividades tú puedes llegar y están los food trucks y están ahí las tortas neta puedes probar un chingo de comidas diferentes en el estacionamiento está muy grande por acá que llega la gente está muy linda hay muchas actividades en temas de palcos el BBVA no tiene estacionamiento subterráneo el acron es el único que no tiene me hace chido hasta la parte esa de the gaming güey puedes llegar y echarte un fifa esa mamada así es está muy claro güey donde pasa esa mamada puedes jugar el juego este de bailar güey como se llama el de just dance just dance los vi el otro partido y dije lo verga viste las encarnas de carros jr si nos tomamos una foto al siguiente partido jalo va jalo la subimos a la borrojelanga no yo a mi personal domingo de likes gran incorporación la borrojelanga tiene más seguidores le va a llegar a más gente imagínate no más pero con una una mordida una mordida a la car junior no no a la car junior a la nalga si hermano no es que tiene mucha previa el acron por eso está chido últimas dos ya para acabar cuando toca cuando nada más para hacer cuando toca en un atardecer no mames lo bonito en la final como se veía cabrón hace este partido se me hizo en la mañanita llegué ahora este el de bilbao llegué en la mañanita así como bien fresco y dije ah mira uy 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 dije que a gusto iván cortez güeras o morenas güeras yo como mi esposa exacto eso chingado no puedo decir más culo ahorita güeras hace un año te decía morenas los jugadores de chivas un anime güeras no güeras ya tiene vieja el nene ya es güera mira el güero que subió a todo mundo cuídalo es güera no es güera es güera fake yo no me meto tiene pelo negro pero tuvo el pelo güero fake trae la raíz pues a ver es güera es güera es güera hay una por ahí que no la encuentro no sé quién la puso el nene lleva gole y gracias a ella le está ayudando bien pues le está dando buen trabajo me cago que no festejó como el medio metro que lo hacía en el de el nene si no contra Mazatlán el de no el último el de Necaxa si festejó si nosotros nos prometió si porque yo estaba ahí en esa zona y dije ay que chido le dijimos que se metía a gol ay no mames por último genial de la voz ah si la voz no este güey le había dicho cuando metas gol haz la C y y el nene que ah por chivas y le decía no por chala ya lo tengo ya lo tengo dije no mames güey que puto triste estaría verguísimo yo lo subiría güey si lo hizo ah si tu güey pero el nene sería como y todos los demás que peda que está haciendo este pendejo no pues nadie le va a decir nadie al nene porque va a pensar por chivas o no si su vieja empieza con C no su vieja va a pensar que tiene otra vieja que empieza con C exactamente rojo gol que más has reto en tu vida ya para acabar para cerrar uy este hay varios no sé de estos varios tendría que analizarlo bien pero por ejemplo el del Chucky contra Alemania me gustó mucho este del Chicote contra el América también el de el de Saldívar al de Chiquete Chiquete contra el América este último con el que ganamos y también me me gustó mucho el de también grité mucho el de Saldívar al Kashima en el Mundial de Clubes de esos tres yo creo es que los tres no por tu reacción creo que por mi reacción por mi reacción tiene que ser el de Chiquete por mi reacción porque o sea en esos tres lloré o sea en los tres pero dicen que la mente de ese México-Alemania fue ah no si una pinche locura no si o sea es que ese el de México-Alemania lo bueno fue también que pues es que ahí desde que escuchas el himno ya estás llorando y luego meten el gol y lloras más y es como que increíble ya era el día del padre no y luego me acuerdo que estaba al lado mío no es que wey me acordé que un compa fue y se tomó chuchelas se puso el pito y estaba con su jefe y subió un video de que te amo papá felicidad y está cagadísimo el video entonces ya lo que lo veo joder está cagadísimo no es que bueno a ver voy a eliminar el del Mundial de Clubes porque ese perdimos y ahí me puse bien chingón pero después nos empezaron a meter los goles y ya se me bajó pero no el de Chivas no es que la selección no le va a ganar al de Chivas ni de Pedro no si el de Chivas este yo creo que este fue el que por mi reacción grite más no 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 es cierto que estoy haciendo el de el del Gallito Vázquez en el 17 es que el segundo si me acuerdo que estaba ahí con mi abuelo abrazando a mi abuelo abracé como a 5 cabrones que no sé ni quiénes eran y todos así bien felices y llorando también y luego fue en ese fue mi primer final de vuelta de Chivas que pude ver o sea que estuve si no 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 del de Gallito que ya lo estaba olvidando pero el de Gallito está bueno mi rojo pues cuarta ocasión aquí cuarta versión esta vez fue un poco diferente nos estaremos viendo más seguido aquí en el canal este debería haber un capítulo de nada más Rocco y Dylan Prime imagínate Omar cántedra nos quitan el podcast no mames llegamos a 25 mil suscriptores en un día no puro así puro facto pura verdad mucha gente pero que no sé ninguno de ustedes o sea güey yo no así el Eli el Nitro Eddie Nitro Dylan y yo no mames sería el episodio más visto del ahorro no lo vamos a hacer pues bueno Chivas hermanos muchas gracias otra vez muchas gracias Rocco por estar aquí no al contrario gracias ya nos estaremos viendo ahí en tu canal vamos a hacer video reacción contra contra el Kansas City vamos a estar juntos entonces pues nada dale like Chivas hermanos suscríbete y vayan a las redes de Rocco obviamente así me vas a ver como la cotorriza cuando fue el licito comunica Rocco quieres anunciar algo y que le haces güey nada así y los de la cotorriza dice que güey cagado porque este güey o sea tiene 20 millones de sitios entonces salió así como y el licito que nada nada no le dicen por eso pero le valió pero bueno tus redes sociales Rocco pues Chivas siempre salgo así en YouTube y en las demás salgo como el Chivas siempre así me pueden encontrar y sobre todo ahorita también que este mes que voy a andar por aquí este pues ahora sí con más razón búsquenme porque voy a estar ahí todo triste en mi casa haciendo las reacciones pero vamos a estar entonces para que no se las pierdan así es también pues muchas gracias hermanos bonito sábado domingo este y nos vemos en la semana gracias Mario gracias producción chau chau Gracias.